Y ya ahí empieza un atrincheramiento con rehenes, con personas heridas, desangrándose, porque eso fue lo que ocurrió, murieron desangradas seis personas y el sujeto se atrinchera ahí y se da ya la alerta para los equipos, a nosotros como unidad táctica nos dicen hay un asalto en Monteverde. Gracias por ver el video. Saludos señores, saludos, contentos bastante hoy de tener un invitado que igual repite verdad, nos estuvo acompañando en la primera temporada pero hoy traemos un temazo Eric. Un temazo que vale la pena mencionar y me gusta porque hay muchas personas jóvenes que nos están siguiendo y tal vez no conocen mucho acerca de esta situación. Y los que conocen y no han tenido la oportunidad de escuchar esta increíble historia de la voz directa de uno de sus participantes, créanme que les va a gustar mucho y es una historia que hablándolo ya un poquito más operativamente hablando, marcó un antes y un después en muchas cuestiones a nivel de seguridad y de unidades tácticas en Costa Rica. Correcto, antes de iniciar y que obviamente la palabra presentador, respecto a lo que vamos a estar comentando el día de hoy existe literatura, ya hay un libro, el invitado también genera charlas al respecto y este mes en el que esperamos salga este episodio se está conmemorando precisamente fecha de hace algunos años, y ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle, ¿se va? Sí, queríamos tirarlo en vísperas de cuando se celebra el aniversario del evento, se nos atravesó un poco ahí el parón ahí, el corte de temporada, entonces no pudimos hacerlo justo en la fecha que era lo que teníamos pensado, pero nunca es tarde. Yo, siendo honesto, no tengo el evento así como que muy fresco, me acuerdo, imágenes ahí en las noticias, pero yo estaba creo, ¿hace cuánto fue? Hace, en el 2005 fue lo del banco en Monteverdi, la fuga de la reforma en el 2011, y lo digo así porque para nosotros es un solo evento. Sí, no, yo andaba en ese momento, andaba en otras, entonces sí, no lo tengo tan claro, entonces sí, es un relato, sí he tenido la oportunidad de escuchar a Juan Elgue, pero esa vez que lo escuché fue un relato muy corto también, entonces siempre me parece que es una historia muy rica para repasar. Igual a final de cuentas el día de hoy pues vamos a intentar darles verdad, el néctar de la historia, sin embargo contar una anécdota de estas, más que incluso transcurrió a lo largo de varios años, ¿verdad? Porque como decís y ahora nos vas a comentar, se dio una cadena de eventos que finalizó, o fue como un circuito que a final de cuentas terminó en un punto muy similar donde empezó, pero vamos a intentar resumir, ¿verdad? Y eventualmente obviamente vamos a dejarles ahí la gente, las referencias de dónde pueden conseguir el libro, y también eventualmente que estén atentos a las redes porque aquí en el instituto también ya se han planificado, ¿verdad? Eventos donde Juan Elgue igual narra la historia y nada, o sea, yo creo que sí, para los que les gustan estos temas policiales y temas de seguridad y demás, siempre es importante conocer la historia, ¿verdad? Porque hay un dicho que dice, ¿verdad? El que no conoce su historia está condenado a repetirla, entonces más en temas de seguridad es importante comentarlo, entonces hoy vamos a estar tocando el tema del asalto al Banco de Monteverde, lo que se convirtió eventualmente en una toma de rehenes, y lo que finalizó con lo que fue la fuga de la reforma, y ahí por ahí también se van a comentar otros eventos a nivel de seguridad nacional, que todo tuvo que ver, ¿verdad? Con en realidad todo el proceso que se dio. Don Juan Elgue, licenciado, adelante. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación al programa, para mí es un gusto compartir siempre con ustedes, personas tan interesadas y también que están enviando un mensaje muy importante a personas que están en el medio, estudiantes de derecho, profesionales, también ya psicólogos, criminólogos, yo creo que son espacios muy importantes para levantar la cultura en materia de seguridad en nuestro país, que durante muchos años pareciera que fue la gente un poco apática, y estamos viendo las consecuencias actualmente. Pero estos dos espacios, ustedes como profesionales en el campo, están dando un aporte para mí, muy importante para toda esa cultura de seguridad que necesitamos en este momento. Muchas gracias Juan Elgue, súper bienvenido, y adelante, es tu casa. Nosotros hoy, yo vengo, ya yo repetí varias veces la charla, pero es que en todas las charlas uno se lleva un detalle, algo vos comentás, y a final de cuentas siempre uno como que se traslada a ese evento, cuando uno lee el libro, a los que nos gusta, tal vez esa parte novelesca, que tiene ese condimento, y ahora nos vas a comentar un poco también de tu perspectiva con respecto a la literatura, pero adelante. Bueno, a mí me gustaría también que ustedes me preguntaran, que es de las cosas que más les llama la atención de este evento, un evento que sí, ya tiene bastante tiempo de haber ocurrido, el evento fue en el año 2005, me gusta siempre hablar de lo que fue, o lo que es, la unidad especial de intervención, que fue la primera unidad táctica en este país, una unidad de choque, que está escrita en actualidad al Ministerio de la Presidencia, estrictamente a las órdenes del presidente, y algunos presidentes delegan esa función al ministro de la presidencia. Entonces, esa unidad, la unidad especial de intervención, nació en el año 1982, cuando el presidente Luis Alberto Monge quedó electo, se vio la necesidad de crear una unidad táctica, una unidad especial, porque aunque desconozcamos todavía más lo que pasaba en esas épocas, recordemos que en los años 80 había conflictos militares muy importantes en Centroamérica, temas, por ejemplo, en Nicaragua, por ejemplo, donde había guerrilla, y todos estos temas políticos también salpicaban a la ciudadanía costarricense. Entonces, se dieron algunos eventos importantes, un artefacto explosivo a una microbus que transportaba a los marines de la Embajada Americana, los que cuidan la embajada, les pusieron un artefacto, es un acto terrorista, lógicamente, las personas no fallecieron, pero sí algunos de los marines salieron heridos, y después otro artefacto explosivo también, ese sí lo lograron antes de que lo pusieran, se pudo detener a las personas, que fue en el parque de San Pedro, en el busto de Kennedy, que ahí está, ahí también querían hacer esto, y entonces habían actos importantes en ese momento, habían armas de fuego, había mucho patrocinio, para que también se creara cierta inestabilidad aquí en nuestro país, recordemos que, esto mucha gente lo conoce, el tema de las guerrillas, en esa época de los 80, muchas personas, de la contra y todo esto nicaragüense, se entrenaban inclusive en territorio costarricense, entonces vean que, cómo nos salpicaba todos esos problemas a la sociedad costarricense, entonces, bueno, apareció el famoso grupo también La Familia, de Viviana Gallardo, en esa época, de estudiantes universitarios, inclusive profesores, que tenían acceso a material explosivo y todo, y eso de algún lado sale, entonces vean como que había una situación importante, como para no pensar que Costa Rica era un país totalmente ajeno a conflictos militares, bueno, nace la Unidad Especial de Intervención por esos motivos, entonces es la primera unidad de choque entrenada en Panamá, por el ejército estadounidense, recordemos que el control que tenía Panamá, perdón, el ejército estadounidense por el tema del canal, y después el equipo que se logra conformar, viene a Costa Rica ya entrenado como una unidad antiterrorista, y también pasa por una capacitación muy importante con israelitas, entonces hay una combinación ahí en la Unidad Especial, que yo creo que todavía se mantiene de lo que son las técnicas de fuerzas especiales, digámoslo así, con el tema israelita, entonces hay una doble ahí escuela importante, que lógicamente como decía nuestro ex jefe, hay que tropicalizar todos estos temas, con estas técnicas, pero ahí nace la Unidad Especial de Intervención, entonces ya esta unidad tenía recorrido, y por qué hago esto, hago este repaso, porque recuerdo que cuando yo entré a la Unidad Especial, bueno el primer trabajo que hizo la Unidad Especial fue la captura de Caro Quintero, ese fue el primer trabajo que ellos hicieron en el año 84 creo que fue, una Semana Santa, iba a empezar Semana Santa y se da la alerta, y una unidad nueva, imagínense ustedes, jóvenes nuevos, y el primer trabajo, era el primer trabajo que hacían, y les tocó la captura de Caro Quintero, en esa época, un súper narco, de los más grandes, y también eso sirvió mucho para que la gente, o sea, tuviera un reconocimiento importante, se hizo una captura limpia, no hubieron disparos, se capturó a este narco buscado por la DEA, y entonces eso fue algo muy importante para la unidad, y para su renombre, y también para el aporte de otros cuerpos de policía, en capacitación, equipo, todo eso sirvió, entonces, vean que si teníamos un grado de experiencia, como en unidades tácticas, y cuando yo entro a la unidad, en el año 98, nos decía el jefe de nosotros, muy orgulloso, que la unidad hacía tan buenos trabajos, que no habían necesitado hacer un solo disparo, o sea, dar de baja a una persona, digámoslo así, en operativos, en operativos, obviamente se entrenaban hasta más no poder, se entrenaba a más no poder, y nunca habíamos tenido una baja tampoco, oficiales heridos tampoco, y él achacaba eso a uno de los lemas de las unidades tácticas, velocidad, sorpresa, y violencia de acción, y él decía, mientras cumplamos con eso, planifiquemos bienes operativos, vamos a estar más seguros, todos, a pesar de que siempre hay un porcentaje de riesgo que es aceptable, en una operación de alto riesgo, o sea, no podemos decir que si ustedes o alguien que nos está oyendo, entra a una unidad táctica, para atender operativos de alto riesgo, tiene que saber que en cualquier misión de alto riesgo, hay un porcentaje de bajas aceptable, ¿verdad? O sea, uno no quiere ser uno, es estadística, pero es así, es así, entonces, bueno, nosotros convivíamos con eso, se dieron ciertos eventos, se dio un secuestro también importante, de un muchacho de Cartago, y ahí ya, sí, se dieron disparos, un compañero herido en la cabeza, otro en el brazo, y también después se vino, y ahí empezamos a ver donde, eso que nos hablaba el jefe, ¿verdad? Que no habíamos, gracias a la planificación, no se había, habíamos tenido gente herida, ni tampoco había necesidad de dar gente baja, bueno, ya con ese trabajo, que fue en el 2001, no, perdón, como en el 2003, por ahí, entonces, ya fue diferente, ya tuvimos compañeros heridos, y también, un secuestrador, y un rehén fallecidos, entonces, ya ahí comenzó a cambiar, ¿verdad? el panorama, en la unidad, y siempre se trabajaba con eso, la unidad también participó en el secuestro de la corte, las personas ya además, se acuerdan, que hubo un secuestro de la corte, de magistrados, se resolvió el problema, sin solo disparos, se capturó a las personas, la embajada de Nicaragua, o sea, habían eventos importantes, aparece en el 2004, un evento también importante, que fue lo de la embajada de Chile, que se suponía al inicio, de que podía ser una toma de rehenes, pero después, se corroboró, que lo que había pasado, era un oficial de fuerza pública, que le disparó a varias personas, mató a tres personas, y después él se suicidó, pero al inicio, se contemplaba, que podía ser una toma de rehenes, por lo que la gente decía, ¿verdad? era que habían disparado adentro, que el oficial entró, o sea, no se sabía exactamente, qué era lo que pasaba adentro, entonces, ya ahí, el tema, estaba cambiando, para las unidades, las unidades tácticas, bueno, la unidad especial, que era la que tiene, por ley, intervenía en estos eventos, hasta que llegó el 2005, que se da, el famoso, intento de asalto, el Banco Monteverde, no sin antes, bueno, estos sujetos, esta banda, tres hermanos, previamente, asaltaron el Banco de Miramar, eso fue como en noviembre, del 2004, y, y ya, las oficiales de la UJ, andaban detrás de ellos, porque eran violentos, habían matado a varia gente, habían matado, cuatro personas, en diferentes asaltos, se metían en las montañas, anduvieron mucho por Turrialba, entonces, ya la gente de la UJ, andaba detrás de ellos, después del asalto de Miramar, se nos, le llama a nosotros, a la unidad, para que fuéramos a, a capturar esta banda, nosotros no los, no los conocíamos, pero, ya se nos, en Punta Arenas, ya no se nos dice, quiénes son, y que tiene armas de grosso calibre, AK-47, nicaragüenses, entrenados, porque pasaban metidos en la montaña, y el equipo que usaban, y toda la investigación que llevaba la UJ, nos hablaba de gente que, que conocía el, el tema de armas, y no le importaba, meterse en la montaña, ahí un par de semanas, y toda esta cuestión, verdad, ese, fuimos a Miramar, ahí, hacer ese, tratar de hacer esa captura, un lugar, unos, unos cañales, que se llama El Palmar, eso queda en Miramar, y ahí, habían tres casas, hicimos los añaramientos, las personas no estaban, después, según informante, nos dijeron que, como eran horas de la madrugada, los carros, unas toyotonas, ahí entrando, verdad, a estas zonas, hasta fincas, de caña, y probablemente, ellos dicen que los sujetos, se dieron cuenta, que algo iba a pasar, y se fueron, y después, pocos meses después, ya aparece, lo que fue el intento, de asalto en Monteverde, en el banco, y, que, llegaron los tres sujetos, así como lo habían hecho en Miramar, disparando al aire, perdón, disparando hacia las puertas del banco, pero, pareciera, como que disparaban un poco, hacia arriba, o sea, no directamente, como hacia las puertas, cuando estaban ingresando, cuando llegaron, cuando se pararon al frente del banco, ok, desde afuera, hacia adentro, disparando, así habían hecho en Miramar, en Miramar, se pararon, dispararon hacia las puertas del banco, todo el mundo se tiró al suelo, ellos entraron, sacaron el dinero, y se fueron, y generaron el caos ahí, exacto, entonces, en Monteverde, que es lo que pasa, según los testigos, porque nosotros, llegamos después, lógicamente, ellos llegan, empiezan a disparar, el oficial de seguridad, habían dos oficiales, uno se mete en una, en un cuarto de seguridad, que tenían, y el otro, les dispara, y hiere, gravemente, a dos de los sujetos, eran tres, ahí se ve otra, un cuarto sujeto, que anduvo ahí, que generó mucha, unas especulaciones, ahí importantes, inclusive para la planificación, pero él hiere a dos personas, y caen dos, inmediatamente en el suelo, el tercer sujeto, famoso Berlin Hurtado, agarra su AK-47, entra por la puerta del banco, dispara, hiere a un montón de personas, había muchos heridos, aparte de los que quedaron ahí, desangrándose, que murieron, y según uno de los testigos, se le encasquilla el arma, vuelve a salir, en el momento que él vuelve a salir, están llegando los oficiales, de fuerza pública, porque la, la delegación de la fuerza pública, bueno, una oficina que tienen ahí, en Santa Elena, está muy cerca, no son ni 50 metros, es un pueblo muy pequeño, sí, es un pueblo súper pequeño, entonces ellos llegan, disparan los oficiales, de la fuerza pública, contra los dos sujetos, que están medio tambaleando, porque trataron de ponerse de pie, y con M16, los terminaron de, de liquidar. Eso te iba a preguntar, perdona ahí, el oficial de seguridad del banco, en ese tiempo, no recuerdo, bueno, si ya por, se les daba escopeta, o el repele, con escopeta también, con escopeta, cuando el repele el fuego, fue con escopeta. Correcto, fue con escopeta. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Erling sale, recoge el fusil del, de otro de los hermanos, otra AK-47, agarra más munición, y vuelve a entrar al banco. Los oficiales de seguridad pública, bueno, terminaron de, de neutralizar a esos dos sujetos, y Erling entra, y ya, ahí empieza, un atrincheramiento, con rehenes, con personas heridas, desangrándose, porque eso fue lo que ocurrió, murieron desangradas, seis personas, y este, el sujeto se atrinchera ahí, y se da ya la alerta para los equipos, a nosotros, como unidad táctica, nos dicen, hay un asalto en Monteverde, y tipo tres de la tarde, ya se empieza, a pensar, qué es lo que, qué es lo que está ocurriendo, en un lugar que, ahí está alejado de San José, ¿verdad? Entonces, un equipo sale por aire, y otros viajamos, por tierra, hacia Monteverde. ¿Qué, qué estaba haciendo usted, cuando, cuando le dicen, algo está pasando, reúnanse, vayan por el equipo, y tenemos que irnos hasta, hasta Santa Elena, ¿dónde estaba usted, o cómo era usted? Sí, este, esos momentos previos, por ser una, una unidad de choque, una unidad que, relativamente, se encarga, de escoltas presidenciales, y el equipo táctico, generalmente, teníamos un, un horario, una jornada laboral, normal, de siete a cuatro de la tarde, o tienen, los compañeros, creo que todavía está igual, de siete a cuatro, y sábados y domingos, algún grupo ahí, en, en alerta, ¿verdad? pendiente de cualquier cosa, y algún oficial que se queda ahí, pero, de ahí, eso era, es un día normal, ¿verdad? Y, los que no andan en una escolta, los que no andan cuidando a alguien, o si no hay un evento, el resto tiene que ir a hacer su parte de acondicionamiento físico, o si nos tocaba ir al polígono, había que ir al polígono, pero siempre hay que estar haciendo eso, yo siempre digo como los bomberos, ¿verdad? esperando ahí que salga algo, de ahí, a las tres de la tarde, yo recuerdo, yo había, me habían mandado a casa presidencial, estábamos haciendo un estudio de seguridad de las instalaciones y todo, y de ahí, llegando a las tres de la tarde, más o menos, a, a la, a la oficina, lo primero que yo veo con otro compañero que andaba, es con una de las toyotonas, usábamos toyotonas, o se usan toyotonas ahí, saliendo, eh, rapidísimo de la oficina, ¿verdad? Cuando yo veo eso, digo, y aquí algo pasó, porque abrieron el portón y pasaron ya con su equipo táctico y todo, ¿verdad? Y cuando entro yo, ahí está el jefe acomodando y me dice a mí, vaya, cámbiese porque ya vamos a salir, yo lo relato mucho en, en las charlas cuando hablamos, en esos momentos, uno se acostumbra a no estar pidiendo información, o sea, no estar diciendo, hey, ¿qué fue, qué es lo que pasó? Jefe, ¿qué pasó? ¿qué está pasando? O sea, eh, no acostumbra uno a eso, porque nos pasaba que la información no nos gustaba que nos llegara de otras fuentes externas, inclusive, aunque suene feo decirlo, ni siquiera de otros policías, nosotros nos gustaba o acostumbrábamos a verificar nosotros la información, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Pero nosotros ir a ver, no que el fulano violó otro, tal vez uno, tal vez se puede recopilar información de lo que dijeron, pero estar seguros de qué es lo que realmente hay, ¿por qué? Porque al final de cuentas los que vamos a entrar o los que iban a entrar, son los oficiales tácticos, entonces yo no nos gustaba jugarnos el chance como que un vigilante de otro cuerpo policial nos diga, sí, son dos sujetos y el portón es así, no, no, había que ir nosotros a verificarlo, porque nosotros somos los que vamos a correr el riesgo, digámoslo así, entonces siempre nos, cuando nos decían, hay una emergencia, como ese momento, nos acostumbramos a llegar al lugar, llegar al sitio, ver qué es lo que está pasando, y algo muy importante, manejarlo con calma, porque en esos momentos, si usted cae en desesperación, corre y va a cometer un montón de errores, a lo mejor se mete al carro y no lleva ni los cargadores, o se le olvidó el equipo, o sea, hay que ser muy estructurado y ser un poco racional y manejar esas emociones, y lo mejor para manejar esas emociones es ponerle pausa al asunto. Despacio porque precisa. Despacio porque precisa, verdad, entonces hay que hacer las cosas lentos, a ver, ir paso a paso, lo primero fue bajar y ponerse el equipo, el equipo táctico, ir por los fusiles, había una fila ahí en armería, todo el mundo recogiendo el HK MP5 que usábamos en ese momento, también teníamos Galil para algunos trabajos de montaña y cosas así, pero el HK siempre estaba en armería y el arma, una vereta que usábamos, esa sí lo usábamos todo el día, verdad, andaba con nosotros. Entonces, todos esos elementos también sirven para, para bajar un poquito las revoluciones, verdad, para saber qué es lo que va a hacer uno, ir pensando, ya cuando nos montamos al vehículo, ok, bueno, qué está pasando, ahora sí, o por lo menos para dónde vamos. Juanil, que perdón, ¿qué hora eran cuando vos viste pasar los carros, más o menos? Eran como las tres, tres de la tarde, de tres y diez, y lo tengo muy claro porque nosotros a las cuatro salíamos de trabajar, y yo en ese momento estaba en la universidad, en la universidad Fidelitas, y yo tenía que ir hasta Pavas y devolverme a las Fidelitas, entonces yo estaba con eso de llegar rápido, tenía un examen, llegar rápido a las cuatro a la oficina, y alistarme para devolverme, según yo, hasta San Pedro aquí, a Curriabat casi, entonces sí tengo muy claro de que yo estaba deseando llegar para llegar temprano, alistarme y todo para poder salir puntual, entonces, perdón, tipo tres y diez, tres y quince, nosotros vamos, no, perdón, el asalto empezó a las tres y veintiséis, a esa hora empezó el asalto, yo estaba llegando a la oficina como a las tres y cuarenta, y ya en esos minutos ya se alistó un equipo y ya iba saliendo. ¿Cuánto tiempo ya tenías vos de estar en la unidad? Yo tenía desde el noventa y ocho, tenía siete años. Casi siete años. Siete años. Ok, entonces, haciendo una pausa ahí para llevar a la gente un poquito al contexto, ¿verdad? Son las, van a ser las cuatro de la tarde, ya vos tenés siete años de estar en la unidad, y nos decís todo ese juego y control mental que tiene que tener uno, pero eso obviamente no se adquiere, ni de la noche a la mañana, no te lo pasan, nadie te dice esto es ABC, te lo pueden comentar, pero no sé, se tiene que aprender. Entonces, ¿cómo es para toda persona que quiere o sueña con empezar en una unidad táctica? ¿Cómo fue ese inicio tuyo? Contanos un poquito, porque tal vez en la charla también lo comentas, que hay cosas que la gente tal vez lo ve, incluso creen que es deshumanizar el entrenamiento, pero que es necesario porque cuando ya estás ahí, nos vas a comentar un montón de cosas que pasaron, que si no los hubieras, si no te hubieran entrenado para eso, no se logra. Sí, para mí uno de los éxitos de la unidad, por lo menos en la que yo estuve, es el curso básico de inducción. ¿Por qué? Porque el curso básico es un curso de muchas semanas, donde hay mucha actividad física, que es lo primero que se da, actividad física, para llegar al cansancio, para ya cuando vos estás cansado, cuando ya pensás que ya no tenés fuerzas, es cuando ya empezás a pensar otro montón de cosas, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no sirvo para esta cosa, mejor me voy. Ahí es cuando ya usted empieza a flaquear, ¿verdad? Y lógicamente este entrenamiento es casi que de manera interna, ¿verdad? No sale uno, está con los compañeros de trabajo. Entonces, todo eso, todos esos cursos básicos, ese curso básico que se da es, le da a usted las primeras herramientas, para usted darse cuenta, si tiene la capacidad, usted mismo se da cuenta, en esos cursos no echan a nadie, la gente se va sola. Cuando usted se da cuenta, uno de los compañeros dice, no, no, yo no aguanto, ¿para qué estoy aquí aguantando que me griten? O ya mañana otra vez levantarse a correr, o toda la madrugada haciendo algún ejercicio ahí que no tiene lógica, armando un rompecabezas, llenando un estañón de agua ahí con la ropa, con la fatiga, entre todos, ¿verdad? Sabiendo de que al día siguiente llega el instructor, igual lo va a castigar, y no está mal hecho, y vamos a correr, ¿me entiendes? ¿Por qué? Primero ahí se logran muchas cosas, fortaleza mental, eso es importante, no decaer, y mucha unión de grupo, fundamental, la unión de grupo, y ahí usted se da cuenta quién es bueno para algo, y quién no es tan bueno, porque muchos eran buenos corriendo, tal vez yo no era muy bueno corriendo, ahí iba, pero no era bueno, pero tal vez era bueno para otra cosa, para darme y desarme de armas, pero entonces ahí usted se da cuenta quién es quién, y quién sirve para qué, y así se va forjando la unión de grupo, y al final de cuentas, los que quedan después de ese curso, que es muy físico, pero le van metiendo uno un poquito, de partes técnicas, en materia de reconocimiento de paquetes sospechosos, armas de fuego, temas de escoltas, todo esto, al final de cuentas, los que quedan, usted dice, sí, son como mis hermanos, porque pasamos el curso, y también aprende uno mucho el liderazgo, estar rotando el liderazgo, no es lo mismo estar de jefe, que estar ahí siguiendo órdenes, sabiendo que si algún compañero no hace las cosas bien, el jefe es el que paga, entonces ahí aprende uno, que si no hago las cosas bien, van a castigar al jefe, y cuando me toca a mí ser el jefe, va a pasar lo mismo, entonces eso va creando una cohesión importante, yo lo hablo de la parte psicológica, se crea un sentimiento de pertenencia muy fuerte, un arraigo muy fuerte, y aparte de eso, un sentimiento de identidad muy grande, porque después de que usted pasa un curso de esos, y ya usted está al mismo nivel de otros, de otros oficiales, entonces ya usted se siente, o sea, como, ya yo soy parte de esto, y usted lo interioriza, que cuesta que después se le salga, más de uno cuando ya no está ahí, ¿ves? porque es como un premio, es como una recompensa muy grande, o sea, lo logré, pasé esto, y aparte de eso, en los entrenamientos, el constante castigo físico, digámoslo así, los gritos y todo eso, eso hacen de que usted vaya generando una fuerza mental importante, entonces, así se logra, y para mí, cualquier unidad táctica, te digo, no sé cómo estarán trabajando ahorita otras unidades con esos cursos, pero para mí la gente tiene, aunque a veces suene ahí un poquillo, no sé, un poco pasado algunos ejercicios, o algunos entrenamientos, o que le estén gritando a la gente, ahora no se puede hacer mucho de eso, porque temas laborales está complicado, ¿verdad? pero yo creo que para que una persona esté en una unidad táctica, tiene que pasar por eso. Sí, porque al final de cuentas, la vida real es cruda, ¿verdad? Ahí no te van a tratar a como... Exacto, ahí usted no puede decir, me voy, y yo no entro ahí, y que mis compañeros lo hagan, usted tiene que sentir esa, que el que está ahí a la par suya es su hermano, y van para adentro, y guarde, le pase algo a él, y también el entrenamiento día a día, es pensar de que uno está ahí para salvar personas, o sea, usted siempre que va al polígono, cualquier ejercicio, cualquier disparo que usted haga, en un entrenamiento, es pensando en que usted está salvándole la vida a alguien, llegar y dispararle una silueta de rehén terrorista, hacer un solo disparo, usted tiene que pensar que es, porque si usted falla ese tiro, estaría matando a un rehén, o matando a otra persona inocente, entonces, el mínimo disparo que usted haga, tiene que ser un disparo mentalizado en algo, o sea, los ejercicios tienen que ir focalizados en algo, no es ir a disparar y a volar tiros, está bien, es muy rico, se siente a disparar, pero no, es que cada disparo, en una unidad táctica, estamos hablando que es vida o muerte, y a nosotros nos enseñaban, o a ellos los que están ahí les enseñan, que la unidad táctica es para salvar vidas, no es para matar gente, por eso si una persona muere, un delincuente, usted no piensa, es que maté a un delincuente, no, salvé una vida, salvé la vida de otra persona, eso es lo que, así es como hay que canalizar esas cosas, y como le digo, todo eso es entrenamiento. Lleva un sentido de responsabilidad, ¿verdad? Y eso, aprovechando ese dato tan importante, que nos estás dando, para echar para el saco, también para los portadores, ¿verdad? Bueno, el otro día que tuvimos la oportunidad, ¿verdad? de estar en un evento ahí, con Ulises, que estuvo aquí con nosotros, de cierta forma, al principio se dijo, como de forma, tal vez como son de vacilón, pero luego ya se tomó como más en serio, que cuando alguien fallaba, alguno de los impactos, se imaginara que era un chiquito, lo que estaba matando allá detrás, era un grupo de chiquitos de kinder, que si usted no tiene un impacto ahí, hay un chiquito muerto allá atrás, y eso te va generando un sentido de responsabilidad, pucha, así es, no puedo fallar, si fallo, ya eso puede ser una vida allá perdida, que fue culpa de mí, inclusive yo te voy a decir algo, cuando yo tengo la oportunidad de ir al polígono, y veo, o sea, yo disparo, y voy al polígono, y toda la cosa, cuando puedo, ¿verdad? Y tiene uno tan arraigado eso en la mente, de que un disparo, tiene que ser efectivo, y tiene que ser estrictamente a donde yo quiero pegar, que llegar, y cargar los cargadores, y empezar a hacer disparos, o sea, cuesta, y yo sé que le puede pasar a muchos de los que trabajan en esto, o sea, cuesta hacerlo, a mí me cuesta, ¿por qué? Porque inclusive uno, en una unidad táctica, o como policía en estos, usted lo que hace es reaccionar, a la acción de un sujeto, usted tiene que esperar prácticamente que le disparen, porque si una persona en un allanamiento entra, y yo veo a esa persona con el arma apuntándome, ¿qué le voy a decir yo? ¡Alto, policía, baja el arma! o sea, yo no voy a llegar a dispararle, va a ser muy difícil, porque ya uno tiene interiorizado, ¡alto, policía, baja! y usted trata de medir la acción del sujeto, pero ya usted tiene eso metido en la cabeza, entonces, llegar al polígono, y hacer entrenamiento, de solo sacar el arma, y hacer muchos disparos, no es que no lo hacemos, o el famoso disparo de reacción, y todo, pero casi que está uno muy condicionado, a hacer los disparos de precisión. Claro, lo que pasa es que ahí, Guanelgue, ahí también hay algo que apuntarle, para que la gente tal vez dimensione, que, o sea, se entrenan un montón de factores, también que es precisamente la parte perceptiva, o sea, un oficial táctico a ese nivel, tiene que tener la capacidad de verdaderamente leer su entorno, porque no es nada más como, o sea, como intentar quitar ese elemento de la visión de túnel, que a final de cuentas siempre pasa también, pero, lo que pasa es que ya es un, es una gradita, es un nivel más al cual se le quiere llevar, precisamente con todo ese estrés que se le induce, ¿verdad? Porque tiene la capacidad, tiene que decir en muy poco tiempo, muchas cosas. Claro. Que puede ser la vida del delincuente, la vida suya, la vida de un tercero, entonces, eso también dejarlo por ahí a la gente, porque tal vez habrá quienes dicen, no, pero es que, es muy poco tiempo, y no se decide, no, es que precisamente hay entrenamientos, que lo que buscan es que a ese operador, se le lleve a tal nivel, que tenga la capacidad de, de muy poco tiempo tomar decisiones, que pueden hacer la diferencia. Sí, es que hay que entender bien eso, nosotros llevábamos mucho entrenamiento, y no es que seamos militares, ¿verdad? Para que no se confunda, pero sí se llevaba mucho entrenamiento, con fuerzas especiales, ¿verdad? Con el séptimo grupo, que es el comando sur de fuerzas especiales, ellos son los que vienen aquí a capacitar, entonces, ellos, es un ambiente de guerra, entonces también, inclusive ellos, cuando hacíamos entrenamientos en la casa de tiro, ellos entran y quieren que los disparos sean muy rápido, ¿verdad? Entren y el entrenamiento se enfoca en eso, todo muy rápido, sectores de fuego y todo, y hacer disparos efectivos, ¿verdad? Con bala viva, lógicamente, después de pasar por lo básico y toda la cuestión, pero ellos sí querían también que uno disparara rápido, y uno lo hacía, lo complace al instructor, pero inmediatamente el jefe, cuando terminaba el entrenamiento, recuerden que nosotros no podemos entrar disparando, como ellos van, ellos están en un ambiente de guerra, no es lo mismo estar ahí en Afganistán, o haciendo, allanando ahí en Faluya, en todas esas casas, a estar aquí, o sea, es otro mundo, pero las técnicas sí, ¿verdad? Usar el fusil como arma primaria, la pistola, los sectores de fuego, puerta al centro, una puerta a la izquierda, cómo dominar, todo eso sí, todo eso es perfecto, pero hay que verlo desde otro punto, porque éramos, bueno, yo era policía y táctico, y con eso en la mente, es lo que quiero que la gente entienda, ahora que uno se mentaliza, a que uno va a salvar vidas, sí, que no entrenamos disparando, no es para ir a matar gente, es para salvar vidas, y está el riesgo ese que usted dice, bueno, yo entreno, porque sé que hay un porcentaje de bajas aceptables, en cualquier unidad táctica, y yo creo que eso, por mucho tiempo le costaba asimilarlo también a los altos jerarcas, de saber que si usted va a meter una unidad táctica, puede perder oficiales, y eso es así, y civiles, es un precio que se está dispuesto a pagar, ¿quién es el que asume la responsabilidad? Claro. Entonces, no sé, volviéndolo a Monteverde, nosotros llegamos a Monteverde, después de viajar por vehículo, casi a las siete y media de la noche, ¿verdad? Ya, este, como les digo, nosotros vamos viajando en el vehículo, íbamos, en ese vehículo íbamos nueve oficiales, íbamos viajando en ese vehículo, el otro equipo ya había viajado por helicóptero, entonces ellos salieron tipo cuatro, ya antes de las cinco ya ellos estaban allá, y ya el jefe estaba adoptando posición, y viendo a ver qué era lo que, qué era lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Ya, y nosotros, de ahí, sabíamos que con calma teníamos que llevar hasta Monteverde, y no ir presionando, lo que les digo, ir con esa ansiedad, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y cuántas armas? ¿Y hay muertos? No, no, usted va ahí, tranquilo, porque sabe que cuando llegue, hay que tener el tiempo y la paciencia para planificar una operación. En estos tipos de operativo hay un plan de emergencia, y hay un plan deliberado. El plan de emergencia es por si empiezan a matar gente, por si se rompen las negociaciones, entonces el plan de emergencia es lo primero que el jefe le dice, ustedes dos entran por el frente, se entra por ahí, si empiezan a haber disparos, ese es el plan de emergencia. Hay que entrar a entrar. Sí, mucha cosa, ¿verdad? El plan deliberado se va desarrollando ya con un plan de emergencia, entonces el jefe dice, bueno, ¿cuántos sujetos son? Que dijeron los testigos, hay entrada por aquí, hay entrada por allá, ok, vamos a tener un equipo de cuatro, ves, ya es un plan deliberado, ya se va diseñando una estrategia más amplia, pero ya se tenía un plan de emergencia. Apenas se llega, hay un plan de emergencia por si empiezan a matar personas. Así se maneja eso. El plan deliberado ya es más estructurado, con más tiempo. El plan de emergencia supongo que lo maneja más como el que está adentro porque tienen que reaccionar ustedes en función de lo que está pasando ahí adentro y el deliberado lo controlan más ustedes para llevar su propio ritmo, me imagino. Por eso, cuando el jefe llega, bueno, nosotros para contestarte eso, ya en lo que está ocurriendo, cuando nosotros llegamos a Monteverde, vamos en el vehículo, antes de llegar a las siete de la noche, escuchamos por el radio la frecuencia del vehículo, monumental, no me acuerdo cuál emisora, y un periodista estaba diciendo que nuevamente habían disparos dentro del banco, están disparando otra vez en el banco, se oyen disparos a ráfaga, toda la gente en el pueblo está corriendo, bueno, ya había un perímetro de seguridad ahí, pero la gente está corriendo, eso lo estábamos escuchando, mientras vamos manejando ahí en esa calle hacia Monteverde, ¿verdad? Mucha gente conoce, siete de la noche, oscurísimo, nosotros oyendo ahí qué está pasando, el radio, la frecuencia de nosotros no pegaba ahí, todavía, entonces no teníamos comunicación con el jefe, teníamos celulares, no como los de ahora, pero celular viejito, ah, los Nokia, todos esos, y no había buena señal, tampoco, y ahí íbamos, ¿verdad? Íbamos para allá. Entonces, en ese momento, y lo que yo les acabo de decir, que hay un plan de emergencia, que es, si en este momento, el secuestrador le dio por empezar a disparar, hay que entrar, ese es el plan de emergencia, entonces nosotros pensamos de que, ya el jefe, lógicamente, era el que nos instruía en todo esto, ya él tenía un plan de emergencia, o sea, cuando yo escuché que estaban disparando, yo dije, no, vamos, ya van a entrar los compañeros, porque están disparando. Vamos de camino, pero ya ellos van. Sí, vamos de camino, pero ellos ya van a entrar, y tuvimos mala suerte, porque la comunicación se perdió, entonces, al final, seguimos conduciendo ahí unos kilómetros más, sin saber, pero yo decía, es que los compañeros que ya llegaron, ya entraron, porque eso es lo que dice la, la, eso es lo que dice la norma, digámoslo así, de las unidades tácticas, que se manejen el país es otra cosa, ahí vuelvo a lo mismo, pero ahí se dice, si hay personas heridas dentro del banco, o del banco no, de un lugar, y no acceden a liberarlos, las unidades tácticas entran, con solo eso, o sea, ya nosotros teníamos uno de los puntos, digámoslo así, había gente que se estaba desangrando, o sea, había que entrar, había que llegar y había que entrar, eso es lo que había que hacer, y este, también cuando las negociaciones se rompen, o sea, si el sujeto dice, no, no, no negocio más, y lo llaman, y lo llaman, ni nada, darán un tiempo prudencial, y la unidad táctica va a entrar, también cuando hay ultimátum, que dicen, no, si no me dan tanto dinero, en dos horas, empiezo a matar gente, o sea, cuando se cumplen las dos horas, y el sujeto no responde, el equipo va a entrar, esas son las normas que existen, con ese tema de unidades tácticas, lo que pasa, es que era un evento, y yo trato de justificar eso, eso lo sabíamos nosotros, lo sabía el jefe, pero yo estoy seguro, que el ministro de la presidencia, de ese momento, inclusive el presidente, don Abel, eso no sabía nada, de cómo se, porque la verdad, si a Erick lo ponen, de ministro, ya él sabe que, que si hay una situación de esas, tiene que darle, tiene que darle visto bueno, a la unidad de choque, que entre. No había un protocolo formal, parejo, para todo mundo, y de conocimiento de todo mundo, era ustedes, por Estados Unidos, fuerzas especiales, que les transmitieron esa información. Exacto, entonces, había un protocolo, de manejo de crisis mayores, algo así, ahí, por ahí yo tengo el nombre, en el libro, que yo escribí ahí, yo hablo de eso, porque, se creó después de lo de la Embajada de Chile, porque después de la Embajada de Chile, fue un desorden, ¿verdad? Los perímetros de seguridad, todo el mundo invadió el sitio, entonces, había que organizar las unidades de choque, quienes intervienen, quienes no, temas, este, ministerio público, bueno, todo eso, había que organizarlo, ¿verdad? Inclusive negociadores, hacer un puesto de mando, todo eso, se trató de organizar, pero, hey, lo que estaba pasando en Monteverde, estaba, era muy diferente a otras, a otras, a otros eventos, a otras situaciones, claro. Entonces, este, bueno, llegamos allá, y cuando llegamos, bueno, ya tenemos comunicación con el jefe, empezamos a llamar por radio, y nos damos cuenta de que no, que el equipo táctico no había, no, no ingresó, porque tal vez, el presidente, el ministro de la presidencia, no autorizaba. Estaba el director de la OIJ, también, estaba el, el, perdón, el, que te interrumpa, Erick, estaba el ministro de seguridad pública, en ese entonces, era don Rogelio Ramos, y don Rogelio Ramos, como tiene más experiencia, en temas de seguridad, parece que, después de lo que yo me enteré, el puesto de mando, que estaba aquí en San José, con el director de la OIJ, estaba el ministro de la presidencia, el presidente no, ¿verdad? Eh, don Abel no, estaba el ministro de la presidencia, estaba el director de la OIJ, estaba, este, don, el ministro de seguridad, don Rogelio Ramos, él, como él, ellos tomaron una batuta, ¿verdad? Pues son los que conocen más el tema de seguridad. Entonces, eh, nosotros sabíamos de que, al llegar allá, sabíamos de que, la responsabilidad del jefe, o sea, nosotros sabíamos, bueno, no se ingresó, ¿por qué no se ingresó? Porque ellos, porque el puesto de mando, conformado por él, no autorizó, ya nosotros lo sabíamos. Entonces, llegamos a Monteverde, nos instalan en un hotelito ahí, que estaba a la pura par del banco, llegamos, había unos compañeros que ya estaban en posición, y nosotros entramos por, entramos a un, a un hotelito que estaba a la pura par del banco, y ahí había un cordón de seguridad, y ahí no había nadie, ¿verdad? Toda la gente, ahí Monteverde estaba afuera, por un supermercado y todo, por la calle de entrada principal, ahí ya, no se veía un alma. Yo en el libro pongo que parecía un pueblo fantasma, ¿verdad? Después de esos balazos, todo el mundo, se fue. Y, pasamos por el banco, todo oscuro ahí, ¿verdad? En Monteverde, poca iluminación, y llegamos a ese, a ese hotel, y ahí uno de los compañeros, nos dicen, bajen el equipo, y me siguen, entramos a un hotelito, ¿verdad? Yo le pregunté, ¿dónde está el banco? Y me dice, aquí, aquí a la par, estábamos a la pura par del banco. Perdón, Juan Elgui, para darle tal vez un poquito también de contexto a la gente, porque se agradece que también nos están observando de otros países. Monteverde, ¿verdad? El pueblo de Santelena como tal, se ubica en una provincia costera del país, ¿verdad? Costañosa es. Sí, y es, a pesar de ser costera, es una zona alta de montaña, que, que es muy pequeño, pero muy pequeño, podemos decir que, dos, tres kilómetros cuadrados, tal vez el, el centro, de verdad, donde está tal vez, propiamente las actividades, la actividad comercial del, del pueblo como tal. Eduardo, inclusive es más pequeño. Más pequeño. Es más, Santelena, el centro, son 300 metros, es como una herradura. Es correcto. Usted entra por una, por una calle, avanza 100 metros, en esos 100 metros, hay unos barcitos, está un restaurante, el supermercado, está la, una iglesia, y después, cruza esos 100 metros, después agarra a la derecha, digámoslo así, ¿verdad? Una cuadra hacia otro lado, son 100 metros más, y después por otra calle, vuelve a salir a la calle principal. Sí, correcto, es como una cuadra, es una cuadra grande, ¿verdad? A la que uno le da vuelta ahí. El puro centro es muy pequeño, claro, ya después está la reserva natural, y ya, y eso ha crecido mucho, pero el centro, digamos, lo, el punto primordial ahí, es súper pequeño. Es pequeñito. Muy pequeño. y para los que tal vez, pues, Jay se le recomienda, es una zona turística muy bonita, fue un evento lamentable que se dio ahí, por un tema de un asalto bancario como tal, pero es una de las zonas turísticas más atractivas del país, Monteverde, por la reserva precisamente natural que tiene, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí les queda, y si gustan investigar más un poquito, Monteverde, Punta Arenas, Costa Rica, ¿verdad? Yo nunca he ido a Monteverde. Nunca he sido. Madeveras, qué bonito. Sí, sí, es muy bonito. Sí, es un lugar, un lugar lindísimo. Yo nunca había ido hasta ese día, en esas condiciones, lamentablemente, pero sí, es una reserva, hay muchos extranjeros que llegan, porque hay una diversidad de fauna, aves, y ahora hay mucho también, el canopy, todo esto también. Puentes colgantes. Ajá, también, exacto, turismo de aventura, hay muchísimo, entonces es una zona, pero está muy aislado, ¿verdad? Porque está en una zona montañosa, entonces también es de difícil acceso por la carretera y todo, ¿verdad? Que ha costado, yo creo que ya la pavimentaron un poco, pero sí el lugar era difícil. Cuando nosotros llegamos allá, bueno, en este pequeño centro, ¿verdad? de Santa Elena, ahí ya no había un alma, ¿verdad? Todo el mundo estaba fuera del retén policial. Cuando nosotros llegamos ahí, y para volver a contarle a Erick esto, nosotros nos meten en un cuarto, ya eran tipo ocho de la noche, ocho y media, nos meten a uno de los cuartos, estaba el dueño del hotel, y había como tres extranjeros ahí, ¿verdad? Pero nosotros pasamos a la par de ellos, y nos metieron en un cuartito súper pequeño, dos camas nada más, y ahí nos acomodamos todos a esperar al jefe, a ver qué nos decía. Y como les digo, nosotros sabíamos de que el jefe estaba recopilando información, y mandando la información al puesto de mando. Y yo digo que esto es un trabajo súper complicado lo que hacía él. ¿Por qué? Porque es difícil hablarle de estos temas a una persona que tal vez desconoce un poco. Entonces usted tiene que explicarle, empezar casi que de cero, vea que esto es lo que podemos hacer, tenemos estas armas, ellos tienen estas armas, ellos tienen este grueso calibre, hay tanta gente, podemos entrar. O sea, empezar a explicarle a alguien toda esta planificación, de cómo se puede hacer un operativo, si la persona está un poquillo ahí, indispuesta, bueno, qué va a pasar, y qué va a decir la gente, y si entran y matan a alguien más. O sea, todo eso ocurría. Y ojo, el puesto de mando, nos decís, bueno, el que estaba en San José. El puesto de mando estaba en San José. Entonces, estamos hablando que San José a Monteverde, son qué, como 90 kilómetros, por ahí anda. Sí, más o menos. Estamos hablando de un viaje de 3, 4 horas. Y nuestro jefe tenía que comunicarse por teléfono, porque él estaba allá con nosotros. Entonces, él tenía que llamar y explicarle a todos qué es lo que se va a hacer, y que hay información, y la negociadora también estaba en San José, en el OIJ. Sí, imagínate. Entonces, la negociadora que estaba en contacto, hacia el banco. Ajá, estaba en San José. Entonces, todas esas cosas después se analizaron, lógicamente. La cuestión es que nosotros sabíamos por lo que, lo complicado que es el trabajo del jefe. O sea, no era solo, no era solo pensar en la seguridad del equipo. No es solo pensar en cómo rescato yo a esa gente. No es solo pensar, es cómo trato de minimizar los riesgos y eliminar la amenaza, o neutralizar la amenaza. Es, tras de que tengo que planificar todo eso, tengo que explicarle a la gente ajena qué es lo que vamos a hacer. Convencer que esa moneda política valía la pena pagar. Exacto. Porque hay que hablarlo así. Hay cosas que en realidad. Y la planificación y todo era la que merecía hacerse. Entonces, vean, qué complicado. Y la presión, es que no es fácil. No es fácil. Bueno, estuvimos ahí tamaño rato, ahí en el banco, y después llegó el jefe, llegó casi a las nueve de la noche por ahí, y nos explicó qué era lo que estaba ocurriendo. A mano, sí, salimos al comedor del hotel, nos sacaron del cuartito, ¿verdad? Donde ahí estuvimos tamaño rato, este, inclusive hasta vacilando entre nosotros, ¿verdad? Haciendo bromas, porque esa es la forma como uno, como hombre, yo no sé qué será, pero uno canaliza ahí el estrés de esas formas, ¿verdad? Empieza uno a vacilar, y quiere decirse a pos, y decirse cosas, y ahí estuvimos, ¿verdad? Como, como matando ahí la ansiedad, en un puro, unas bromas ahí, ¿verdad? De, de entre nosotros, ¿verdad? Que, que ahí, es parte del grupo, y ya llega el jefe y nos dice, bueno, aquí es lo que está pasando, es que hay una ventana, que da la cocina, totalmente por la parte trasera, y estamos quitando esa, esa verja, esa ventana, porque ahí hay un muchacho que, cuando yo los disparos, todo el mundo corrió, los que pudieron, se metieron en unas oficinas de suministro, se metieron en una oficina del gerente, ese muchacho se metió en la cocina, o estaba en la cocina allá, entonces, empezó a hacer señas, ahí con la mano, y se le, se le dieron unas herramientas, para que quitara la verja, y crear ya un acceso, para poder entrar por la parte trasera del banco, entonces, eso se llevó rato, porque, nos, nos estaban diciendo, que los tornillos de esas verjas, ustedes saben, siempre están arrumbrados, o son viejísimos, se les pasan pintura, entonces, hasta, el muchacho no podía aflojarlo, bueno, ahí estuvo tamaño rato, haciendo eso, hasta que lograron, quitar esa verja, entonces, sacar al muchacho, lógicamente, y ya era un punto de ingreso, y quitar el vidrio, para que después, pasar el equipo, entonces, perdón, a esas alturas, sabían que solo había una persona adentro, se decían que eran dos sujetos, siempre, las personas, no sé quiénes, pero decían que eran dos sujetos, dos estaban afuera, y dos que entraron al banco, siempre se decía eso, entonces, el mismo, cuando llegó el jefe ahí, nos dice, dice, bueno, vengan, ya nos, nos llama a todos, verdad, algo muy simpático, que hacía el jefe de nosotros, era, se le quedaba viendo uno fijamente a los ojos, verdad, como haciendo un escaneo, para ver cómo estaba anímicamente, verdad, para decir, le leía al alma, le leía al alma, le leía al decir verdad, le hacía así, como diciendo, se le quedaba viendo para arriba y para abajo, interesante, porque de ahí, era el jefe, y él, como que sabe, o decía, cuento con este, o cómo está la cosa, verdad, emocionalmente, entonces, llegó y nos, nos puso ahí alrededor de la mesa, y, y como te digo, nosotros esperando que empezara a hablar, y él, se le quedaba viendo uno a los ojos, y viéndolo de arriba para abajo, ah, y uno hasta se ponía nervioso, porque, qué fue, que no me traje el cargador, o qué fue, que no me traje la pistola, o algo, porque así era, o sea, era muy estricto, ¿verdad? ETA, el jefe de una unidad de esas no es fácil, entonces, él primero se le queda viendo a uno, y después dice, ok, bueno, ya vio, ya vio quién era la gente con la que él contaba, y nos, a mano alzada, nos hace un croque, y nos dice que no hay visión de cámaras de circuitos cerrados de televisión dentro del banco, porque en el tiroteo con la gente de fuerza pública, o, o, o ellos cuando llegaron disparando, alguien le dio, este, un disparo, cortó el cable, que alimentaba las cámaras, o no sé, pero se volvió el cable, entonces no había visión hacia dentro del banco, como en las cámaras que habían en ese tiempo, ¿verdad? Que eran así, hasta un, hasta un letargo, tenían imagen y todo, ¿verdad? Pero de ahí, era mejor eso que nada. Entonces no contábamos con eso, nos hizo un croquis ahí a mano alzada de cómo era el banco, ahí nos lo dibujó, y después de ahí nos dijo, ya yo tengo un equipo, los que llegamos, el primer equipo se va a quedar aquí, y, por, por la entradita esta de la verja, y ustedes se van a ir, este, hacia el otro lado del banco, se van a pasar por la parte trasera del banco, y se van a poner a un costado, ese era el, ese era el costado norte del banco, se van a posicionar ahí. Entonces nosotros nos alistamos, nos ponemos ya el casco y toda la cosa, ya podrían ser diez, diez y media de la noche, ¿verdad? y salimos, y me recuerdo muy bien que salimos, y apenas salimos, vemos donde estaban los compañeros ahí terminando de quitar la verja y todo, y nosotros les pasamos a la par, ahí saludamos a los compañeros, y nos fuimos, le dimos totalmente la vuelta al banco por la parte trasera, hasta posicionarnos en el costado norte del banco. Ahí yo estaba, yo iba de tercero en esa formación, y el compañero, el jefe de grupo, el jefe de nosotros, no el jefe de todo el operativo, el que nos había llegado a hablar, sino el que, el que estaba a cargo de ese equipo bravo, digámoslo así, éramos el equipo bravo, el alfa, el alfa ya estaba ahí, ¿verdad? con la verja y eso. Llegó él a ese lado, y entonces recuerdo que él se asoma, ¿verdad? Saca su cabeza, y vuelve a ver hacia la entrada del banco. Entonces ya cuando él hace así, ya ve los cuerpos de los dos sujetos fallecidos, y ya podemos ver, por lo menos de medio lado, todo lo que era el banco, ¿verdad? Lo que había al frente, las casas, no había nadie, o sea, todo eso estaba, la gente se había ido, no sé, no había nadie ahí. Eso era de día ya. No, eso era todavía en la noche. Eso era de día en la noche. Entonces el jefe, de cuando ve la imagen, ¿verdad? Los dos sujetos llegan y se meten, y nos dice que uno por uno, nos asomemos, para medir la distancia, porque había que medir la distancia, ¿verdad? para entrar por la puerta principal en el momento que nos dijeran. Entonces cuando me toca a mí ya fijarme, entonces ya lo que veo era, estaba todo oscuro, la luz del banco, lo que iluminaba eran los dos cuerpos ahí tirados, estaba uno sobre, como se ven las imágenes, uno sobre la acera, tirado, y otro sobre las gradas. Y había uno que estaba como encima de la mochila, con una mochila, tenían fatigas, y había uno que tenía como una máscara, tenía como un pasamontañas, pero bien, bien feo, era como una máscara, o sea, se veía también, tras de eso se veía horrible, ¿verdad? Se veía bien feo la escena, y ese sujeto con esa máscara, y tirado ahí, ¿verdad? Entonces había todo, había un fusil, uno de los fusiles estaba a un lado de ellos. De hecho allá, en la foto de la imagen del libro, bueno, el que sería, viéndolo así de frente, ustedes estaban en la esquina de mano derecha. Aquí, este lado. Al otro lado de ellos, a la derecha de ellos, a la derecha de ellos, es donde nosotros estábamos ubicados ahí. Y los otros compañeros, exactamente, y los otros compañeros estaban por la parte de atrás, por donde está el escudo del banco, como por ahí, ahí más o menos estaba la cocina. Es un banco muy pequeño, comparado con otros. Ajá, es un banco súper pequeño, ¿verdad? El lobby, no sé, el lobby podía tener 5 por 5 metros, o sea, es solo el lobby, ¿verdad? Y ustedes para pasar desde esta esquina hasta aquí, tenían que pasar obviamente por esta ventana, y esta ventana, tenían que agacharse ahí lo más que pudieran, para llegar hasta allá, ¿cierto? Sí, por eso nos asomamos, para ver la distancia, y ves que ahí estaban las gradas, uno de los sujetos cayó ahí muerto, prácticamente había que pasarle ahí muy cerca. Entonces, Ahora, perdón, ahora que tienes esa imagen, Eduardo, al lado izquierdo, está el cuarto, que al final, ¿verdad? Hubo toda una especulación de si era parte de ellos o no, que al final no se supo realmente. Sí, la gente del organismo de investigación judicial que hicieron una investigación, dicen que era una persona que iba para el banco a hacer un trámite, y cuando vio la situación, se devolvió y se fue. Pero esa foto marca que hay cuatro personas, ¿verdad? Entonces, siempre se maquinó, o sea, se pensó que eran cuatro sujetos. ¿Y dónde está él? Es una especie de cabinita para un oficial de seguridad. Ajá, y con vidrio blindado también. Pero no fue desde ahí, desde donde disparó Álvaro, sino fue desde... El oficial de seguridad. Ajá. No, él disparó desde la pura puerta. Desde la pura puerta. Ok, esa foto que estamos viendo ahí, esas cuatro personas, son... Tres. Tres, y hoy Jota dijo que el cuarto era un cliente que iba a entrar, vio la situación. Por eso, pero esa foto en teoría son los tres asaltantes. Segundo salto. ¿Y ahí ya habían disparado? No. No. Esa foto, de hecho, es la de la portada del libro, ahí la vamos a colocar obviamente en la edición del video. Y, Juanelgue, este... Hay otra foto, que es cuando ya ellos están caídos, ¿verdad? Ajá. Curioso. La misma, la misma foto, porque fue la misma persona, que la tomó. Bueno, ahí podemos ver en dónde eventualmente... Eso ya fue cuando se estaba ingresando al banco, ya eso fue al día siguiente. Correcto, que si no me equivoco, aquí quedó uno, ¿verdad? Y... Y ahí habían levantado los taberes y todo. De hecho, ya fue al día siguiente. Y ahí estaba... Hay una foto nocturna, si no me equivoco. Ah, bueno, todavía hay un cuerpo ahí. Entonces, si vemos aquí, se ve como el punto este, ¿verdad? En donde ya habían levantado uno, y aquí está el otro. Ajá. Entonces, si nos vamos a la escena anterior, que sería esta, los que cayeron fueron... Este posiblemente y este. Esos dos fueron los que cayeron, y el tercero, que era Erling, ese fue el que entró. Me llama la atención, para meterme en todo, no creo que me voy a volver mucho en el relato, pero es que me llamó mucho la atención que vos dijiste, bueno, como el oficial repelió el, digamos, el ingreso de ellos, abatiados. Normalmente, bajo ese tipo de circunstancias, un asaltante común y corriente, lo que hace es arrollarla. Por lo general el asaltante, donde recibe una respuesta armada, es muy inusual que ellos más bien vayan adentro, y ahí es donde yo creo que tal vez se puede poner en contexto, que había una preparación ahí, me parece militar, había un trasfondo que no era un asaltante común y corriente, pero por lo general el asaltante común y corriente, donde hay balazos de vuelta, lo que hacen es irse, retirarse lo más rápido posible, y él lo que hizo fue más bien ingresar. Sí, ahí el tema es que ellos, bueno, eran hermanos, esos tres eran hermanos, y el papá de ellos, se lo habían matado en Nicaragua, la guerrilla, por eso fue que ellos se vinieron para Costa Rica, entonces, ellos tenían conocimiento del uso de armas de fuego, y pasaban, como les digo, hacían atracos y se metían en la montaña, ellos eran de una zona también montañosa, allá en Nicaragua, y después cuando nosotros entramos al banco y empezamos a hablar con Erling, ¿verdad?, para cuando ya él se rinde y todo esto, y deja las armas, el estado emocional de él era totalmente, o sea, no estaba en sus sentidos, como decían, su estado de conciencia estaba alteradísimo, y decía cosas, este, sin sentido, entonces se da uno cuenta del grado emocional que tiene, la persona, también en las mochilas que él tenía, tenía licor y un montón de cosas ahí, entonces, el estado emocional de estar en eso, de los disparos, de saber, inclusive nosotros, bueno, un compañero le dijo, tenga el arma, que no le pase lo que le pasó a sus hermanos, que están ahí afuera, y él dijo, no, ellos sabían lo que venían, o sea, como diciendo ahí, esto era. Algunos delincuentes se drogan, y toman como para tener esa motivación que les falta, para ir hasta las últimas. Esa, perdón, esa imagen que vemos ahí, eso fue lo que veíamos nosotros, bueno, estábamos del otro lado, ¿verdad?, pero durante toda la madrugada, nosotros esperando que nos dieran la orden para entrar al banco, porque sabíamos que había gente ahí que se estaba desangrando. Se puede ver dentro del banco. Entonces, esa era la imagen que nosotros tuvimos, todo, todo el rato que estuvimos ahí, ¿verdad?, por lo menos la madrugada, ya la madrugada del día 9, ¿verdad?, después de las 10, estuvimos en esa posición, para, para ingresar al banco, y, y esa era la imagen que teníamos, ¿verdad? Y me llama la atención también que si era, esto que vos decías, de, de la reja que estaban tratando de abrir ese acceso, siendo un banco pequeño, que no se escuchara nada adentro, ¿verdad?, que no se hubiera puesto sobre aviso al, tal vez sí, ahortado, tal vez se escuchó y, o con mucha paciencia, ¿verdad? Sí, ese era el riesgo, ¿verdad?, por eso, hay que hacerlo muy sigiloso, cuando nosotros hablamos en unidades tácticas, o cuando se habla en las unidades tácticas, de sorpresa, rapidez, y violencia de acción, ¿verdad?, la sorpresa, es el, es el último punto, donde se rompe el silencio, o sea, usted puede llegar muy sigilosamente a una puerta, puede llegar a un lugar, pero, sigilosamente, pero hay un momento que es el último punto, y ahí ya se rompe el silencio, y ese es romper el silencio, es volarle un mazazo a una puerta, o sea, y ahí se rompió el silencio, claro, usted quiere llegar lo más cerca posible, donde están los sujetos, sigilosamente, sin romper, el, esa, esa disciplina, del sonido, el ruido, usted dice, bueno, en este punto, y eso se planifica, usted dice, bueno, vamos a caminar por aquí, vamos a llegar por aquí, nos podemos brincar una tapa y todo, pero callados, pero aquí en este punto, es donde se rompe el silencio, ahí es donde ya usted va, a hacer una brecha mecánica, explosiva, o balística, que son los tres tipos, ahí es donde ya, se desarma el asunto, como decimos, ¿verdad?, ese es el último punto, pero siempre se quiere hacer lo más sigiloso posible, por eso nosotros, a pesar de que ahí no había un alma, nosotros, y el jefe no dejaba que nadie estuviera ahí, nosotros estábamos siempre ocultos y sigilosos, ¿verdad?, para que el tipo no supiera, que, y que estaba un equipo táctico ahí, ¿verdad?, y eso que decís vos, de lo de la ventana atrás, sí, claro, este muchacho, después nos relataron, los que lo estaban ayudando a sacar la, que le tuvieron que rogar mucho, porque él estaba muerto de miedo, él tenía cerrada la puerta de la cocina, pero él sabía que en cualquier momento le entraba el, que podía entrar Erling, y dispararle, entonces, y él tomó valor, y siguió, y siguió, era un riesgo, sí, era un riesgo alto, en vez de tal vez esconderse ahí, o ver dónde se esconde, y hacerse chiquitito, más bien, sí, él tomó por apoyar y salir, ¿verdad?, y por dicha lo hizo. Logran quitar la reja, ¿qué pasa?, ¿qué sucede con el equipo alfa, que era el encargado de...? El equipo alfa, este, se mantiene ahí, ya, igual, el jefe, probablemente, ya le, en ese momento, le tuvo que haber dicho a los altos jerarcas, en el puesto mando, que ya habían dos puntos de ingreso, la parte del frente, y por la parte trasera, que era más sigiloso, como decimos, ¿verdad?, más sigiloso, puede haber mayor sorpresa, entonces, estuvimos ahí, casi que toda la madrugada, esperando, y esperando que nos dieran la orden, era bastante cansado, desde las tres, bueno, desde las cuatro, tres y media, digamos que salimos, y el equipo de choque, el equipo, perdón, sí, todo el equipo quedando usted encima, y, bueno, hambre no podemos decir, porque a usted se le quita las ganas de todo, ¿verdad?, no tiene hambre, no tiene nada, usted está pensando, ¿qué es lo que va a pasar?, ¿qué es lo que va a ocurrir?, ya con solo ver usted gente muerta allá afuera, gente que se está muriendo adentro, y ya habían salido algunas personas, y ya se sabía el tipo de armas que tenían, usted dice, bueno, aquí probablemente más de uno nos podemos ir en esas, eso es lo que piensa uno, y es como tirar la moneda, porque ahí, usted no, nadie controla el destino. Bueno, yo sé que más adelante, se dan incluso hechos un poco más crudos, pero, en ese punto en el que vos estás ahí, la pregunta sería, ¿uno piensa que ese tipo de escenarios es surrealista?, o sea, que más bien uno no cree que está ahí, o más bien te trae una realidad, decir, esto es el mundo real, y ahora sí estoy dando cuenta de lo que estoy metido, o sea, ¿qué es lo que pensás vos como oficial táctico en ese momento? Sí, claro, nosotros, como te digo, nosotros ya habíamos tenido la experiencia del caso este, del secuestrador de Moxie, donde habían compañeros que habían salido heridos, uno con un disparo en la cabeza, y otro en el brazo, que por dicha, el de la cabeza no, no fue mucho, fue así un rozón, y no le pasó nada. ¿Le ayudó el casco, digamos? Sí, le pasó, el casco era un casco pequeño, y le rozó aquí, le dejó como una rayita, y el tiro salió, pero no, no le hizo nada, o sea, lo que hizo fue como un raspón, digámoslo así, realmente, entonces ya teníamos la experiencia de eso, también tuvimos la experiencia de la Embajada de Chile, donde ya vimos gente asesinada, y el oficial de seguridad privada de la Fuerza Pública se suicidó, pero ya estar viendo los cadáveres, que el daño con las armas de fuego, entonces ya usted empieza a ver que sí, que esto no es así. También, un compañero mío había resultado herido con la captura de los jamaiquinos, unos famosos jamaiquinos en Heredia, él tuvo un disparo a un costado, entonces hubo que trasladarlo al hospital, luz de urgencia, el allanamiento, ah, bueno, con esos jamaiquinos murió una persona también, entonces ya teníamos, ya estábamos viendo, el que murió, perdón, ¿en jamaiquinos fue de ellos o un civil? No, de ellos, de los delincuentes, y el compañero iba con un disparo, aquí a un costado donde no hay que hablar, en el chaleco, donde se pone la, bueno, el que usábamos en ese momento, este, entonces ya estábamos viendo, uy, cómo es el asunto, eso no es jugando, y ya cuando llegamos a Monteverdi, vemos todavía la situación, ahí usted dice, bueno, todo lo que ha entrenado, todo lo que el jefe nos ha dicho, bueno, hay que ponerlo en práctica, y hay que confiar de que, y las cosas se van a dar, y lógico que hay miedo, o sea, el que diga que no tiene miedo, es mentira, porque ahí nadie se quiere morir, y todo el mundo tiene familia, y tiene proyectos, y tiene planes, y usted dice, y a dónde estoy metido, y ahí es donde de verdad pesa, esa confianza que tienes que tener con el compañero, que está a la par, detrás y en el ante tuyo, ¿verdad? Sí, exacto, el apoyo de los compañeros es fundamental, usted dice, bueno, entramos dos, entramos tres, y el que primero le quede, porque eso es el combate cercano, si el sujeto está disparando, por eso se invade un cuarto, que le toque, que neutralice la amenaza, por eso es cuando un equipo táctico, entra a un cuarto, todos tienen sus sectores de fuego, y probablemente, lo que se dice en la doctrina es eso, el sujeto, primero que nada, va a disparar a la puerta, por eso se le dice el cono a la muerte, entonces, entre más rápido usted salga de ahí mejor, eso es, salga de ahí rápido, por eso cuando uno está brechando, ese es el riesgo, ¿verdad? porque se lleva su rato, por dicha que no pasa mucho, o son pocos los, en el de Moxie, sí, mientras el compañero estaba con el mazo, le pegaron aquí, y después yo no sé si el muchacho de Loijota, Maynard fue durante la brecha, que lo habían herido, ¿verdad? fue donde estaban. Fue donde estaban brechando, entonces, el riesgo de estar brechando es altísimo, lo que pasa es que, aquí todavía no hemos llegado a esos niveles, pero téngalo por seguro, que delincuentes como estos, disparan a la puerta, y si usted está con un mazo, y le están disparando con un AK-47, véngalo por seguro, que va a salir herido, ¿ok? Entonces, por eso es que, cuando usted invade, o entra a una instalación, salga de la puerta, lo más rápido que pueda, y todo el mundo, con sectores de fuego diferentes, uno a la derecha, otro a la izquierda, ¿para qué? Usted dice, si el sujeto va a disparar, probablemente le dispara al primero que entra, que agarró para un lado, pero los otros compañeros, que entraron a otro punto, esos son los que, que eliminan la amenaza, entonces hasta, imagínate, hasta como eso está jugando uno, de que yo puedo entrar de primero, y dentro de una, dentro, cuando se practica combate cercano, usted entra, usted en la entrada principal de una instalación, podrá ir de quinto, perfectamente, tal vez no le toque ir de primero, ni brechar, podrá ir de tercero, pero cuando ya usted entra a lugares, se empieza a diseminar el grupo, y cuando se da cuenta, usted va a entrar a un cuarto, y ya se va de primero. Sí, se va haciendo ahí como una pulebrita, Claro, entonces se van separando, y ya usted está de primero, para entrar a un cuarto, y usted nunca entra solo, siempre entra con un compañero, para eso mismo, para eso, entonces, en esos momentos, usted piensa en los compañeros, piensa en el entrenamiento que ha hecho, piensa hasta en el equipo, me dirá a salvar este casco, de un tiro de AK-47, me dirá a salvar el chaleco, este, bueno, y si me dieran en la pierna, ¿qué? Bueno, y ando a pósitos, o, no, nosotros usábamos de eso, si me dieran en la pierna, bueno, en un brazo, bueno, por lo menos aquí, todo eso usted lo piensa, más, con un AK-47, es que no es, es que, no es por menospreciar la 9 milímetros, ¿verdad? Una pistola, pero, pero es que ya entrarle a esas armas, ya es otra cosa, ¿verdad? Sí, 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 Entonces, y todo eso uno lo piensa, y está en ese juego, está en ese juego de, de la parte técnica o táctica, qué es lo que tengo que hacer cuando entre, este, ojalá me el equipo sirva, tengo que decirle, alto, policía, fijarme bien, quiénes son los rehenes, y no matar a, o no disparar, perdón, no dispararle a un inocente, si voy a disparar, tengo que hacer disparo efectivo, o sea, yo tengo que disparar, preciso, o sea, no puedo cometer un error, de un lugar de matar a alguien, o sea, todo eso es, es una mente, ¿verdad? Que le está dando usted vueltas, y tras de eso está recibiendo órdenes por el radio, está diciendo, jefe, hay información, no hay información, entonces usted está recibiendo información, y tratando de acomodarla ahí, con lo que usted me ha planificado ya a su interior, ¿verdad? Entonces, sí, es un montón de cosas, que mentalmente, lo cansan a uno, pero ese es el trabajo, pero yo creo que todo, todo ese bombardeo de información, también hace que, que esas emociones que tiene uno, tal vez el temor y todo eso, también, lo empieza a relegar uno un poco, porque también hay otras cosas en que pensar, no solo en lo fatal, o lo fatídico que, bueno, me va a tocar a mí hoy, será que me va a disparar hoy, hasta aquí me llegó el día de hoy, o no sé, todas esas cosas sirven para todo eso, nosotros llegamos ahí, y estuvimos toda la madrugada, estuvimos toda la madrugada, unas personas salieron, tipo tres de la mañana, gritando, empezaron a gritar, nosotros los escuchamos, y todo el mundo otra vez en alerta, ellos decían que, una señora decía que, es que si yo salgo, usted me va a matar por la espalda, usted me va a disparar, y nos pusimos en alerta, y pensamos, ahora sí vamos para adentro, inmediatamente, si estaba recostado al muro, o algo, por el cansancio, en ese momento, ya usted se activa, y otra vez está, pero en un estado de alerta, va tenso totalmente, pensamos que nos iban a decir, entren, porque había movimiento adentro, pasaron segundos, reportamos, está una señora, va a salir, va a salir, estábamos listos, pero la señora salió, salió gritando y llorando, y detrás de ella, salió un muchacho ahí también, como herido, en una pierna, pero no se dieron disparos, ni nada, entonces, ahí quedamos, seguimos pendientes, esperando la información, que esa gente que salió, iba a dar, porque ellos los iban a entrevistarles, iban a sacar información, y como una hora después, hora y media después, el jefe nos dice que, bueno, los testigos dicen que son dos sujetos, que son dos, y que tenían un artefacto explosivo, ahí una granada. O sea, los que salieron, inclusive, todavía decían que eran dos. Sí, ellos decían que conversaban entre ellos, entonces nosotros ya pensábamos, bueno, sí, hay dos. Y el que estaba en la cocina, no sabía si era uno, dos, tres, ni esas cosas, tampoco. Pero los que salieron, salieron desde adentro del banco, esos son los que yo hubiera creído, que tal vez hubieran podido dar un poco más de claridad, de si eran realmente uno o dos. Eso es muy difícil, imagínese que hubo un muchacho ahí, con el que yo después había hablado, uno de los que estuvo ahí, él salió en la noche también, fue uno de los que salió ahí, y él dice que él, desde que entró Erling disparando, él se tiró al suelo, porque él estaba herido en una pierna, se tiró al piso, se hizo el muerto, se hizo el muerto como diez horas, o sea, que él abría los ojos y cerraba, se quedó así, porque él tenía miedo de que, ah, bueno, Erling, había un señor también, un guardaparques, que Erling, en un momento que salió, él estaba tirado en el piso, él lo relata así, Erling salió y le puso la AK-47 en la cara, y a la hora de accionar, seguro, la presión del disparador o algo, movió el fusil y le dio en el ojo, el señor yo creo que sí perdió el ojo, pero no lo mató, y él estuvo ahí, hasta que nosotros entramos y lo sacamos, porque se veía que estaba jadeando, él daba esa alerta de que estaba vivo, porque estaba jadeando, y cuando volvimos a ver a todos los que estaban tirados en el suelo, lo vimos a él jadeando, ah, este está vivo, entonces, va para afuera, 7, 6, 12, no, ya que más así, se lo puso, y este muchacho lo mismo, dice que él nada más, y a él le preguntó, y después, le preguntó, bueno, conversamos, y dice, no, es que yo no veía nada, o sea, yo hasta las, yo no quería oír nada, yo no quería ver nada, yo lo que quería era desaparecerme de ahí, él solo veía, o sea, a un lado, dice que los zapatos de un señor que estaba ahí, que se desangró ahí, murió, y al otro lado, una señora que andaba con en aguas, en tantas horas, eso fue lo que él vio, y eso es muy bueno para la psicología, verdad, que psicología criminal, porque uno, ahí es donde, bueno, yo que me hice psicólogo, y me especializo en esas cosas, o sea, uno cuenta lo que es ese temor, ese miedo, y cómo no hay que presionar a los testigos, y se sabe de que la información que dan los testigos, puede ser creíble, poco creíble, exacta, o inexacta, es una valoración que tienen que hacer las personas que están tomando información, pero ya, a mí, por mi experiencia, ya yo sé que, ojalá no vuelva a pasar por eso, no creo que vuelva a pasar por eso, ya no estoy en eso, pero, si yo tuviera la experiencia, de tener un rey, una persona que sale así, de un evento de esos, yo les aseguro que la información que dé, es totalmente cuestionable, totalmente, y, no me atrevería ni a decirle, a un equipo táctico, lo que ellos dijeron, dependiendo también, la personalidad de la persona, hay que evaluar todo eso, porque esa gente salía en pánico, salía en pánico, no es lo mismo, que te hubiera dicho eso, el oficial que repelió la agresión, que tal vez tiene algún tipo de condicionamiento distinto, verdad, a una persona que nunca había escuchado un disparo, y más bien sale herido, exacto, todas esas son las cosas que hay que valorar, hay que valorar todo eso, inclusive, vea lo que nos pasa a nosotros, usted me dice a mí, que hicieron desde las 10 de la noche, hasta las, hasta el momento que usted vio a esa señora, que gritó y que quería salir, yo no me acuerdo que, que hice en tanto tiempo, y uno dice que hice en tanto rato, ahí paraba a un lado, porque la memoria falla, y más en esos momentos de estrés, verdad, pero hay elementos, que si se activa uno, y se pone en estado de alerta, y eso sí, se le sale a la cabeza, claro, ahí estuvimos toda la noche, como te dije, después nos mandaron una hora, a un receso, rápido, a mí me tocó ir con un compañero, con dos compañeros, a hacer el, una hora nos dieron de descanso, en un hotelito, otro hotelito, que estaba atrás del banco, también ahí, y al regresar, una hora después, a las 6 de la mañana, otra vez cada quien en posición, y a uno de los compañeros, que estaba conmigo, lo mandaron al otro lado, para que entrara por la ventana, porque el jefe dijo, que faltaba, para equiparar los equipos, faltaba uno, por la parte de atrás, entonces, en ese momento, del, el jefe de, de nosotros, del equipo Bravo, decide que, que ese compañero, que se va para allá, va a ser, un compañero que le decíamos máquina, entonces, lo mandan para el otro lado, a mí me dejan en el mismo lugar, y a otro, y al otro compañero, era Moscheros, que estábamos ahí descansando, pero cuando venimos llegando, nos, nos separaron, dos para este lado, donde estábamos, perdón, normal, y el otro, a él sí lo mandan para el otro lado, estuvimos ahí igual, esperando, se nos dijo, en un momento, que el, que el sujeto iba a salir, que le iban a dar un carro, y el, y probablemente, íbamos a utilizar el francotirador, hay una imagen ahí en el techo, ¿verdad? donde hay un compañero, y yo se los digo muy sinceramente, a mí esa idea, no me, no me hizo gracia, esa idea no me, no me sonó, no por las habilidades del compañero, porque es un disparo, si esa calle, lo que tenía eran, de, de donde está él, al puro frente del banco, no sé, me calculo, 20 metros, no sé, o sea, esas calles son súper angostas, con un rifle francotirador, o sea, él nunca, no iba a fallar, ¿sabes si él tenía línea visual hacia adentro, hacia, hacia adentro del banco, para ver a él, línea adentro? Sí, pero él nunca pudo ver, nunca pudo ver a él, nunca logró verlo adentro, él podía ver hacia, bastante hacia adentro del banco, más que todo la gente caída, la puerta digamos, y también hay que considerar, que la línea de vista, por la altura, sí, claro, obviamente se mata mucho, ¿verdad? Ahora, ahorita alguien nos va a comentar, pero si no me equivoco, y según esta imagen, esto, así es, en este plano, yo creo que la oficina de gerencia, y todo eso, más bien era como por esta zona, ¿cierto? estaba, ahí, lo que vos estás marcando ahí, es, la primera donde está el aire acondicionado, ahí había una especie de bóveda, ok, ahí fue donde se terminó de atrincherar él, ajá, correcto, donde se metió al final, y la otra que está ya más cerca, de la entrada principal, esa ventana, es la que da las cajas, ok, cuando uno entraba, entonces al banco, a mano derecha, inmediatamente estaban las cajas, y él en todo momento, subió como atrincherado, con ese costado del edificio, él, cuando nosotros entramos, él estaba en las cajas, y después se fue, y se metió todavía más atrás, ok, entonces el francotirador, lo que tenía era esta línea de vista, exacto, entonces él más que todo, lo que veía era, los cuerpos caídos ahí, ¿verdad?, durante todo ese tiempo, bueno, dijeron que era probable, que Erling saliera, pero volviendo a ese, a ese tema, un poquito más, de toma de decisiones, ¿verdad?, de los jerarcas, yo no me, en Costa Rica, es más, inclusive a la fecha, nunca hemos utilizado un francotirador, para neutralizar una amenaza, o sea, no, aquí todos lo sabemos, no se ha dado una situación de esas, y yo, veía muy poco probable, que dieran la autorización, de que el francotirador, si Erling salía con rehenes, yo veía poco probable, de que le dieran, este, la autorización de disparo, al francotirador, más que todo, por un tema de inmediático, ¿verdad?, yo, sí, yo calculo que, es lo que yo les digo, ¿verdad?, explicarle, si yo fuera el encargado, si yo fuera un ministro, y me dicen, es que el francotirador, va a neutralizar la amenaza, de pura, pura casualidad, porque sé que tal vez, algunos de los compañeros, que están en la, en la nota de tiro de precisión, tienen la duda, ¿sabes qué tipo, de arma, y qué calibre? Era un Remington, 7-62, un 7-62, un Remington era, eso por lo general, es 7-62, ¿qué?, por 51, ese es el, como el que llaman, 3-0-8, por ahí, sí, el 3-0-8, exacto, sí, el 3-0-8 es, entonces, el, el compañero, o sea, lo primero que van a preguntar, cualquiera lo va a hacer, bueno, y está capacitado, y, pero hace cuánto es francotirador, o sea, lógico que iban a preguntar cosas de ese tipo, al saber que le van a dar la responsabilidad a una persona, típico, le van a pedir, le van a pedir el currículo, la entrevista primero, sí, claro, porque, imagínense lo que es, y lo primero que, me imagino yo, ahora estoy, son suposiciones, lo primero que pueden pensar es, y si falla, ¿qué?, y si mata, es que eso es el riesgo, y más si él salía con otra persona, ¿verdad?, entonces, yo, en lo particular, cuando, dijeron, bueno, si sale, lo van, el franco, lo van a neutralizar, yo, sinceramente, no, no creí mucho que eso fuera a pasar, ojalá hubiera pasado, porque, inclusive, no hubiéramos entrado nosotros al banco, y no nos hubieran matado a un compañero, para mí hubiera sido mejor, que hubiese ocurrido eso, pero no fue así, ¿verdad?, y, pero yo lo vi desde esas aristas, tal vez me estoy equivocando, tal vez fue por otra situación, pero yo lo pensé de esa forma, la cuestión es que esa idea, bueno, igual no, no, no pasó, y después, este, ve todas esas cosas, digamos, esas imágenes que estamos viendo, eso lo, complicado en el manejo de crisis, ¿verdad?, muchas personas con armas, y, de hecho, eso me genera, me genera una pregunta, bueno, el compañero, el que estaba, el de francotirador, no era de la unidad tuya, ¿sí?, sí, ok, él sí era de la unidad tuya, pero ahora que estábamos, antes de grabar, viendo unas imágenes, vos me, vos estabas diciendo, bueno, ellos son de, y esas, porque, digamos, en la mente, lo que se vio mucho en noticias, y todo eso, eran imágenes exteriores, donde se veían, como esas personas, que, que entonces, ellos no son de la unidad tuya, había otra unidad ahí, diferente, y también los que, veía que hay varios, con ropa de civil, con armas cortas, sí, ahí hay, ahí llegó gente del OIJ, y llegó gente de la unidad táctica, que es la WEA, en la actualidad, bueno, ahí era ya la WEA, ellos se encargaron como del perímetro exterior, ellos estaban como, todos esos que se ven en las imágenes, son ellos de la WEA, pero, lo, lo de la unidad de nosotros, estábamos, como para entrar al, inclusive, inclusive, inclusive están vestidos diferentes, sí, nosotros usamos un kimono verde, tipo piloto, ven, ahí pueden ver la imagen, es un kimono verde completo, ese es el que usábamos nosotros, sí, vea que de hecho aquí, Murillo va a colocar las, las, las imágenes, este, andaban, si ve que ellos andan con fatiga, ah bueno, vea, que vacilón, porque, sí, sí, guanelga, lo que hablamos ahora, vea que, aquí sí se ve un, aquí sí se ve un, un parche de PEA, y también andaban otros con kimono verde, que decía WEA, correcto, que vacilón, es la misma, pero le cambiaron el nombre, era la PEA, y ahora, sí, pero hace rato ya, sí, pero que vacilón, porque es lo que es como, sí, sí, pero bueno, ahora es la unidad especial, de apoyo, de unidad especial de apoyo, sí, correcto, ok, entonces, ahí, este, llegó el momento, a la una de la tarde nos dijeron que sí íbamos a entrar al banco, ya había autorización, esto es un concepto que mucha gente no entiende, inclusive en las unidades policiales, verdad, que se llama autoridad de compromiso, la autoridad de compromiso es cuando ya, la, el, el más alto a nivel de puesto mando, da la autorización, y la autoridad de compromiso es que ya resuelven los, el equipo táctico, y después de que se, se embarca, digo yo, se embarca en decir que, que da la autoridad de compromiso, verdad, entonces, ya no tiene vela en el entierro, digámoslo así, y ya todo queda en manos del equipo táctico, entonces, llegó el momento, donde, se da el concepto, se dice, el, el jefe de nosotros por radio nos dice, hay autoridad de compromiso, entonces ya, cuando nosotros oímos eso, ya sabíamos de que, inclusive él, probablemente estaba diciendo, ya no hablar con nadie, ahí enfocarse en lo que íbamos a hacer, y ya teníamos autoridad de compromiso, y se iba, se iba a ejecutar el plan, lo que ya habíamos, el plan deliberado, verdad, recuerden que ya eso era planificado, entonces, se dice que a la una de la tarde, vamos a ingresar al banco, había un helicóptero que iba a sobrevolar el banco, con el que ellos habían llegado, para hacer un distractor, para que empezara a entrar, por el tema del, del ruido, verdad, empezara a entrar un grupo de compañeros por atrás, y eso es lo que se ejecuta, ya estábamos listos, ya estábamos preparados, ya sabíamos, ahí vuelve otra vez el chip, a encenderse, verdad, que es lo que tengo que hacer, hacia, cuál es mi sector de fuego, cuáles son mis sectores de fuego, hay que tener cuidado, con los sectores de fuego, ya que estábamos entrando dos equipos, eso te iba a preguntar, en día uno de atrás, y ustedes estaban ingresando, por el frente, entonces, hay dos equipos, hay dos equipos, y es simultáneo, sí, bueno, ellos entraron primero, entonces, hay otro concepto, ahí, yo leí el estilo conceptos, verdad, hay un concepto, que se llama línea de fase, que es cuando ya sabemos, que los dos equipos, se van a juntar, entonces, usted entra por un lado, usted entra por el otro, y va a llegar un momento, donde usted dice, línea de fase, y ya sabemos que los dos grupos, se juntan, para evitar el tema, del fuego cruzado, que también hay que ser muy cauteloso, hay una, también una historia, de un oficial, que se va por el cielo raso, antes de que ingresaran, inclusive, sí, como parte de la, de la planificación, este, había un compañero delgadito, chiquitito, este, y el, y el jefe de nosotros, el coronel le dice, quítese el casco, quítese el, quítese todo, y métase por el cielo raso, para, para tratar de ubicar algo, el reconocimiento, entonces, él, muy valiente, verdad, también, porque se quitó todo, y no iba a subir con el, con el chaleco y todo, tenía que subir así, por, por las láminas, eran muy delgadas, y él, avanzó bastante, hasta, llegó casi, llegó hasta la oficina del, del, del gerente, hizo un huequito ahí, vio a la gente, reportó, tiró un documento, tiró un papel, anotando que dónde estaban los sujetos, pero las personas, que estaban en esa oficina, tenían tanto miedo, que no se atrevieron a moverse, entonces, él reportó, y no, no se quieren mover, pero lo vieron, sí, sí, me están viendo, o saben que estoy ahí, yo tiré, vuelven a ver hacia arriba, pero no, no quisieron moverse por ahí, por el temor que tenían, entonces, era innecesario tener, el riesgo de esa persona allá, que se caiga, o que los sujetos escucharon, los sujetos, porque todavía estábamos pensando que eran dos, y que había una granada, y que había una granada, entonces, era innecesario tener esa persona ahí, entonces, rapidito, se devolvió, entonces, a la una, se da la orden, igual, así como lo, se planificó, lo dijo el jefe, verdad, el helicóptero, lo vimos donde empezó a levantarse, como digo, es un lugar muy pequeño, se escucha el helicóptero, y el helicóptero, se estuvo sobre, sobre el banco, 10 segundos, 15 segundos, y se marcha, y en ese momento, ya sabíamos, que estaban ingresando los compañeros, por la parte trasera, igual, segundos, que se hacen eternos, verdad, porque uno quiere estar ahí con ellos, porque ahí, no sabemos qué va a pasar, ya empiezan a reportar, el, el, el oficial que iba de primero, reporta, dice, ya estamos en, ya pasamos la cocina, estamos por el pasillo, y uno se imagina, verdad, todo el croquis, que le había hecho el jefe, verdad, y estoy aquí, y empezó a sacar gente, de una oficina de suministros, hay una oficina de suministros, y empezó a sacar gente, de ahí salieron, casi, 10 personas, 12 personas, que se habían metido ahí, tenían desde el día anterior, de estar ahí metidos, hechos un puño, y empezaron a salir, por la cocina, ahí estaba el riesgo, de la bulla también, verdad, desde ahí ya se rompió, se rompía también el, el, sí, verdad, el, la disciplina del, del sonido, entonces, el compañero en pies, los compañeros empiezan a reportar, llegan a la oficina del gerente, y nosotros teníamos ganas, como de salir corriendo, verdad, usted, presiona el, el fusil, verdad, lo empuña, y usted ya siente algunas piernas, porque dice, aquí tenemos que entrar, porque, y esa es la, esa necesidad de estar ahí, y cuando llegan ellos, y reportan que, están en el, en la oficina del gerente, sacan al gerente, y esa oficina estraba, directamente, ya con el lobby, ellos sacan a estas dos personas, y empiezan a reportar, los heridos, y que no, nadie se mueve, que no, que parece que están fallecidos, así, hablando muy, muy suave, pero nosotros, bueno, yo, yo decía, pero, ¿de dónde están los tipos? Y, si esa oficina da directo al lobby, y ahí ya están viendo, entonces, llega el momento, donde ellos siguen avanzando, y, y viendo, con esa imagen del lobby, ya sabíamos que solo estaban las cajas, y la bóveda, o sea, esos sujetos tienen que estar ahí, y ellos siguen, vamos a avanzar, vamos a avanzar, y, dejan de hablar, segundos también, y se oyen dos disparos, de la HK, y, ya uno, de tanto ir al polígono, ya uno sabe cómo suena la HK, ¿verdad? Y la cadencia de disparos, se oyeron dos disparos, doble tap, pum, pum, y fueron segundos, y yo dije, bueno, y ya, pero inmediatamente, empezó a sonar la AK-47, ¿verdad? Manera de ráfaga, y sonaba, no sé si unas 30 veces más duro que, que la 9 milímetros, ¿verdad? sonaba esa AK, ¿verdad? En ráfaga, increíble, e inmediatamente nosotros empezamos a caminar hacia la puerta, ¿verdad? Casi que corriendo para ingresar por ahí, pasamos, cuando vamos llegando, pasamos las gradas, y de las puertas, de las puertas de vidrio, salían pedazos de vidrio, ¿verdad? Y el primer compañero, yo iba de tercero, ¿de acuerdo? El primer compañero era más grande, él es bastante grande, y lo que había era un boquete de vidrio, entonces entra ahí medio, pulseando, la verdad, y uno deseando que entrara rápido, para salir de él, para salir de lo que él diga, el cono a la muerte, porque había que entrar, no nos íbamos a echar para atrás, ¿verdad? Había que entrar, entonces el compañero se agacha, y con todo el equipo, y medio pasa, entra el primero, mientras que se veían así los pedazos de vidrio, ¿verdad? Entra el primero, entra el segundo, y ya me toca a mí, ¿verdad? Yo digo, a la mano de Dios, y voy, me agacho, voy para adentro, y ya vuelvo a ver hacia adentro, y me toca del lado derecho, hacia donde estaban las cajas, y recuerdo, otro compañero ahí también, pasa, y ya entramos los tres, nos ponemos de frente, casi que a las cajas, bueno, él despejó este lado, no había nada, entonces, directo a las cajas, pero lo que hacía Erling, era que es, así, se levantaba, se asomaba la cabeza, y disparaba así, con el fusil, entonces, usted veía las cajas, y lo que veía eran los fogonazos, así, y usted decía, ¿en qué momento? Bueno, uno lo que ve son los fogonazos, ¿verdad? Y uno dice, ¿dónde están pegando? Porque ahí no sabe uno, y un espacio tan pequeño, ¿verdad? Y ahí estaban los fogonazos, y nosotros empezamos a disparar, alto, hacia la caja, ¿por qué alto? Porque sabíamos que él estaba con gente, y si nosotros empezamos a disparar a, inclusive más abajo de la caja, esos disparos van a atravesar las láminas esas, de la caja. ¿Como para suprimir entonces? Claro, entonces empezamos a disparar alto, para que Erling dejara por lo menos de, estar asomando la cabeza, y estar disparando, ¿verdad? Ahí fue donde ya yo veo que a la par mía, entonces, bueno, no tanto a la par, aunque unos, no sé, unos tres o cuatro metros, ya veo donde cae, donde estaba cayendo el compañero, ¿verdad? Entonces, yo sigo, empiezo a moverme, pero yo lo veo, digo yo, ¿pero quién es este? Porque no lo reconocía, y me sigo moviendo, y me sigo moviendo, y vuelvo a ver al compañero al lado, y él sigue disparando, y entonces yo me fui a donde estaba el compañero, habían otros que estaban así como, estábamos como en una cuña, ¿verdad? Más o menos, habían otros que estaban más para allá, tratando de entrarle por las cajas, nosotros estábamos al frente, ellos estaban tratando de entrarles por las cajas, entonces, yo me fui a donde estaba el compañero, ¿verdad? Y estaba tirado, y ya estaba con un chorro de sangre por la ingle, jalando aire, entonces yo tiro el fusil para un lado, me arrodillé ahí, ya era mucha sangre la que, pero fue inmediato, bueno, yo lo sentí de inmediato, ¿verdad? Y le bajo el pasamontañas para reconocerlo, porque yo no, no sé por qué, no lo veía, tal vez porque tenía los ojos así, este, como en blanco ya, por estar jalando aire, entonces me costaba reconocerlo, a pesar de que uno se conoce súper bien, y le bajo el pasamontañas, y era el compañero máquina el que falleció, y, y este, inmediatamente tocarle la ingle, donde le estaba saliendo la sangre, decirle que aguante, decirle algunas cosas, yo me acuerdo, me bajé yo también el pasamontañas, y con el guante lleno de sangre, me lo quité con la boca, para tratar de buscar la, la herida, dónde era que estaba, y no, no había forma, era un chorro de sangre, era todo el kimono, el kimono verde que se ve ahí, estaba pegado en la pierna, y, y aún así todavía estaba disparando Erling, pero en ese momento ya uno, bueno, yo me enfoqué directamente en el compañero, y volví a ver a otro compañero, que estaba ahí, porque yo traté de levantar la máquina del chaleco, pero él era más, un poquito más alto que yo, pero más gordito, y con el chaleco y todo, estaba totalmente desvanecido, entonces era imposible, yo traté de alzarlo, me puse así, y no, y volví a ver al compañero, le digo, saquémoslo, saquémoslo, entonces lo agarramos del chaleco, y nos lo llevamos ahí arrastrado, para, hasta, hasta la cocina, ahí lo llevamos arrastrado, y lo pusimos en el, lo levantamos, lo pusimos en el marco de la ventana, y otro compañero sí lo agarró, un grandote, ¿verdad?, y lo agarró, y se lo llevó, y lo puso en una camilla ahí, pero ya nosotros sabíamos de qué, o sea, yo sabía que él se iba a morir por la pérdida de sangre, es que era demasiada la sangre, ¿verdad?, y en ese momento, regreso yo, ya él sale, regreso al lobby donde estaba todo esto, y este, y todos, algunos se me quedan viendo, y me hacían así, ¿verdad?, con el fusil aquí, y como diciendo, ah, ¿qué pasó?, y le digo, no, ¿verdad?, va mal, va mal, nada más, les hacía yo así, y hubo un poco ahí como de, Erling se metió, bueno, yo pregunté, y dice, no, se metió en la bóveda, o sea, salió de las cajas y se volvió a meter más atrás, y en eso, vimos a esas personas, el que estaba, que estaba jadeando, que era el guardaparques, y ese está vivo, no sé qué, entonces unos compañeros salieron, y lo sacaron a él, al guardaparques, sacaron al señor, y en eso entró el jefe de nosotros, que él estaba afuera, ¿verdad?, entró con todo el equipo, y llegó, igual lo que, igual que al inicio, siempre hacía lo mismo, se nos queda viendo uno por uno, ¿verdad?, antes de decir una palabra, se nos queda viendo, ¿verdad?, como haciendo el chequeo, a ver cómo, cómo estábamos, ¿verdad?, se nos queda viendo, entonces ya, dice, ¿dónde está el sujeto?, nosotros ahí en el lobby, nosotros sí, está más, se ha metido en la bóveda, no sé qué, ¿verdad?, entonces dice, ok, vamos a armar un equipo, pero vamos a entrar cuatro, no sé qué, se pone él de primero, ¿verdad?, y dice, bueno, vamos, y empieza, y no había ni girado él, no había ni girado, ¿verdad?, para ver dónde estaba la bóveda, cuando se oye otra vez la ráfaga, acá 47, y él, yo estaba un poco más atrás de él, unos cinco metros, y se ve donde el fusil le hace así, le reventó el cañón del arma, y lógicamente no iba a entrar, y vamos para atrás, ¿verdad?, nuevamente. Qué historia, ¿verdad?, qué historia, qué buh, entonces a planificar nuevamente, y todos ahí dentro del lobby, este, viendo, el jefe dice, bueno, vamos a entrar otra vez, vamos a hacer un, un entre, pero sabíamos de que el tipo estaba ahí, él empezó a decir algo, él empezó a decir, ustedes me van a matar, y empezó a decir algo, entonces en ese momento un compañero, varios compañeros le dijeron, varios le gritaron, le dijeron, salga, suelte las armas, suelte las personas, y no sé qué, y estando en eso, uno, ahí él tenía dos muchachas, y un, y un, y una persona, un hombre, y en ese momento, estamos en eso cuando sale, sale uno corriendo ahí de la, de la bóveda, el muchacho salió con camisa blanca y corbata, me acuerdo, estamos listos, y oímos bulle, y viene la persona para afuera, yo tenía el dedo en el disparador, que si no, si no me fijo, bueno, hay que mantenerla, sí, porque está uno pensando, que en qué momento sale, salía él disparando, o tirando la granada, que era lo que estábamos también, recordemos que todavía pensábamos, en la bendita granada, nosotros estábamos en el lobby, y nosotros, en qué momento este sujeto llega, y lanza la, o los dos sujetos, pensábamos que eran dos, pero ellos solo, ellos dijeron, no, solo hay uno, donde está el otro, pero siempre pensando, en que si tiraba la granada, y los que estábamos en ese lobby, imagínate, una granada del rango, de letal, son 25 metros, ahí es probable, probable que usted se va, entonces, de allá dentro de un lobby, una sala, y bueno, por dicha, nada de eso, y entonces seguimos, ya se empezó como una negociación, dejó salir a otra muchacha, pasó el rato, ojo que esa negociación, ya era ustedes, verdad, porque ya aquí, desde que ustedes entraron, ya la gente de afuera, ya quedó totalmente fuera de la ecuación, pero inclusive, el jefe de nosotros, salió, un momento, y le dijo, ahí ya habían llegado, unos negociadores del OIJ, y le dijeron que, que podían entrar al banco, protegidos, para que ellos empezaran a hablar, que el sujeto estaba trincherado ahí, pero todavía dentro del banco, verdad, a escasos metros, muy pocos metros, pero estaba ahí metido, pero ellos dijeron que, que no, que no era, que así no era el, protocolo, digamos, que así no era el protocolo, entonces, uno de los compañeros siguió, hablando con Erling, y, y creó una afinidad, ya no hay, el, todo el mundo le gritaba a Erling, Erling respondía también amenazante, pero este compañero le habló con un, con un tono ahí más, no tan amenazante, le dijo, Erling, ese fue el que le dijo, Erling, vea lo que le pasó a sus hermanos, que no le pase lo mismo a usted, y hace, no, no, él, él sabía lo que venían, pero ya habló como un tono más bajo, y es más, todo, ahí en ese momento, todo lo, todo lo sentimos, verdad, como que él bajó, como que le bajó las revoluciones, y entonces, él empezó a, nos quedamos callados, y él empezó a decirle, Erling, salga, suelte, no, es que si yo salgo, ustedes me van a matar, si usted tenga las armas, si suelta a las personas, no tiene por qué morir más gente, y empezó ahí toda la, toda la negociación que se llevó rato, gente, yo sé, que el episodio, está muy bueno, yo sé, que la historia, se las trae, y, vamos a, pausar el video acá, porque, en realidad, queremos abordar, con amplitud, el caso, y hay bastante, que contar, entonces, para que no se queden, con las ganas, el episodio, va a tener, una segunda, una segunda vuelta, vamos a tener, un episodio, doble, una segunda parte, sí, y es que, lo del tema de, bueno, quedamos en la mejor parte, del, del ingreso ahí, al banco, pero, falta todavía, lo que viene después, entonces, nos da para dos episodios, para, para, para que sean dos episodios, bien ahí, bien cargaditos, porque, no termina, cuando ya lo sacan de ahí, queda todavía, todavía, lo otro, que, que es, es, es interesante, un relato interesante, entonces, se las dejamos ahí, con la incógnita, para que, ojalá queden picados, como yo, pues yo quede picado, y al final, quede picado, por ahí, ni modo. No, no sé si les pasó que, en algún momento, se, 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 retrae totalmente, en la situación, entrando en el banco, imaginándose los disparos, cuando ya, entran, y conversan, de alguna forma, y lo convencen, o sea, totalmente, yo me fui, y yo estaba ahí, y, 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 ya saliéndome de eso, que, que situación más complicada, verdad, por todo el contexto, no, no solo, el riesgo para los oficiales, como pasó, que inclusive murió uno, sino a nivel nacional, verdad, yo recuerdo, que todos estábamos, pegados en el tele, eh, esperando, a ver qué iba a pasar, porque era algo, que nunca antes, se había, eh, visto, o sucedió, en Costa Rica, y, y todos queríamos, saber, de alguna forma, y que todo se resolviera, de la mejor forma, pero, pero definitivamente, escuchar a una persona, como Guanelge, que estuvo ahí, que, información más rica, desde el punto de vista, como portador de armas, como oficial de seguridad, como policía, porque, en cualquier momento, podría pasar, inclusive, y entender el riesgo, porque hay mucha gente, que habla, verdad, es muy normal, en Costa Rica, que pasa algo, y todo el mundo opina, en el Facebook, hace sus comentarios, y todo, pero es que estar ahí, vivir la situación real, como la hemos tenido, con otros invitados, eso, no tiene palabras, y de verdad, que impresionante historia, y muy agradecido, como siempre, con Guanelge, por compartir esto, y, y muchas cosas, que tenemos que aprender, y muchas cosas, que podemos mejorar, desde cada uno, de nuestras trincheras, como dicen. Claro, y vamos entonces, a rematar el episodio, como lo merece, verdad, entregando todavía, esa segunda parte, que trae, bastante contenido, mucho análisis, desde la parte operativa, desde la parte psicológica, y obviamente, también desde la parte legal, que son como las aristas, que nosotros buscamos ahí, estructurar, verdad, para dirigir ahí, el programa, yo recalco algo interesante, porque, digamos, hemos tenido, anécdotas aquí, que hablan de enfrentamientos, pero, hay un, hay un elemento ahí, importante, si lo vemos, desde estas tres aristas, que, en realidad, el tiempo es muy corto, en esos enfrentamientos, y como que no hay un aviso, entonces, se entra rápido, en ese enfrentamiento, y todo termina, también muy rápido, aquí hubo muchas horas, muchas horas, de estar pendiente, de lo que podía pasar, de lo que iba a pasar, y, bueno, el desenlace, entonces, esperamos que nos acompañen, para escucharlo, para que lo escuchen, para que sepan, qué pasó con, el oficial herido, que sepan, qué pasó con, el oficial que ingresó, a negociar, que sepan, qué pasó con Erling, y en qué paro, toda esta historia, que en Costa Rica, marcó un antes y un después, como lo decís vos, Erick. Sí, y esa, esa otra historia, que va ligada, que es la fuga, o el intento de fuga, de la, en la reforma, que ya, Juan Elge nos va a explicar un poco, también, tiene, su situación tensa, su riesgo, y, y definitivamente, son cosas que, todos aquellos, que estén, escuchando, que estén viendo el capítulo, debemos de considerar, y debemos de entender, cuál es la labor, cuál es el riesgo, de un oficial de policía, no sólo, de una unidad especial, de intervención, sino además, en la función, de seguridad, que, como lo hemos visto, en Costa Rica, cada día, está más riesgoso. Claro, en todos, en todos los representantes, imagínese usted lo que le pasó al oficial, verdad, que le tocó repeler. Qué increíble, como una sola, una sola persona, marcó, dos eventos, que son, han sido como, eventos, los eventos, claves, en la historia, de, de la preparación de fuerzas, de estas, las unidades de fuerzas, de intervenciones especiales, y todo esto, y fueron a manos de, de una misma persona, y que, que complicado, porque así, como decía Erick, que en este tipo de eventos, siempre sale la gente, hablando, y criticando, y hubieran hecho esto, hubieran hecho, pero, ya teniendo un panorama, de lo que ellos tuvieron que enfrentar, ahí adentro, de, imagínate, estaban lidiando con la preocupación, del fuego cruzado, al tener que ingresar, un grupo de atrás, y un grupo por el frente, la preocupación de que eran dos, personas, que ellos tenían reporte, que eran dos, los, los asaltantes, la preocupación de la granada, entonces, son un montón de, las víctimas, los rehenes, las, y, tras eso, el compañero, que ahora, ya eso, a partir de, aparte de todo el estrés, es que ya se está manejando, y tras eso, un compañero caído, que, que duro, verdad, claro, y, y pensar, verdad, en las familias, de cada uno de ellos, y todo el país, era puro, puro un partido a la cele, todo el país estaba atento, y esperando, comiendo uñas, esperando a ver, qué iba a pasar, claro, yo, si me permiten, hoy no va a haber frase, verdad, porque, para mí no es un episodio, ya no es el final del episodio, sino que es el continuará, pero sí les voy a dejar dos, una recomendación, de dos películas, yo sé que Murillo me va a decir, es que las películas son para, para otro episodio, pero les voy a dejar dos películas, muy buenas, que cuando yo leí el libro, he escuchado las, los conversatorios de Juan Elgue, me han marcado mucho, porque uno entiende ahí, cómo estos eventos, verdaderamente, marcan, las corrientes, en cuanto a doctrinas, en cuanto a técnica, y táctica, bueno, uno es, se llama Seis Días, es la toma de rehenes, de una embajada, si no me equivoco, en Inglaterra, no recuerdo, a qué país hace referencia, pero bueno, fue un ataque terrorista, una toma de rehenes, que buscaba una negociación, entonces, esa película como tal, cuando yo la veo, me traslada mucho, a todo este, toda esta preparación, todo esto, que Juan Elgue narra, porque precisamente, es una unidad, antiterrorista, del SAS, verdad, para los que les gusta, la parte, táctica, en el mundo, saben que el SAS, es una referencia, y bueno, esa, y la otra es, el rescate en MTV, en donde incluso, el hermano, del actual ministro, de Israel, del primer ministro de Israel, de en ese momento, bueno, ahorita, Benjamin Netanyahu, verdad, Jonathan Netanyahu, pierde la vida, él, un teniente, un comandante, de fuerzas especiales, de Israel, este, pierde la vida, en ese, en ese caso, precisamente, haciendo referencia, a lo que es, la importancia, al cumplir, de la misión, porque él, estando al mando, de la unidad, él, le es muy claro, a su tropa, y le dice, que el objetivo, es el rescate, de los rehenes, él se ve herido, incluso él, fallece, y eso marca, un antes y un después, en temas de doctrina, en temas de, atención de heridos, en ambiente hostil, o sea, es, son referencias, geniales, para ver que, verdaderamente, estos eventos, son los que marcan, vertientes, para seguir, tomando decisiones, en escenarios, de alto riesgo, crisis, verdad, como les hacen llamar, entonces, ahí les dejo la recomendación, no hay frase, vayan a ver la peliculita, obviamente, esperen el otro episodio, muchas gracias a todos, y no se pierdan, la segunda parte, la segunda parte. ¡Gracias! Gracias.